¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QD Show. Para esta noche les tenemos nuestro gran invitado. La leyenda de la cumbia boliviana. ¡José Luis Córdoba! Averigüemos más de José Luis Córdoba en el Stalker. Porque nada se escapa del ojo vigilante de las QD críticas. José Luis Córdoba responderá preguntas rápidas en el after de la entrevista. En realidad perdida, una llamada anónima. La ñiñera. Tráete algo calientito, abrígate bien, que de esta manera comenzamos el QD Show con sus anfitriones, Alan y Silvia. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos al QD Show a través de RTP y nuestras plataformas digitales en las redes sociales. Alancito, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo que ya comenzó el QD Show. Hoy, un programa especial para todos ustedes, porque tenemos un invitado de lujo, una leyenda de la cumbia nacional. Sin duda alguna, vamos a cantar temas como Ahora que te vas, vengo a decirte. Señores, hoy no se pueden perder porque tenemos un mini concierto con las mejores canciones de este gran invitado. Claro que sí, porque ustedes ya lo han visto. José Luis Córdoba con nosotros en el QD Show. Señores, y no se olviden que también estamos a través del Facebook del QD Show completamente en vivo, a través de la transmisión de Bolivia Joven en el YouTube, canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbanse, por favor, queremos conseguir ese botón. También estamos ya en Instagram, sí, porque ya pueden seguirnos en Instagram. Claro que sí, síguenos como QD Show. Búscanos en este momento y síguenos, porque estamos subiendo material todos los días, al igual que nuestro TikTok, QD Show TV. Exactamente, esperamos sus dudos, señores, con todo el material que estamos subiendo a TikTok. Tenemos grandes canciones, esperamos sus dudos, sus reacciones a los videos que también estamos publicando. Sí, para la gente que dice, es la cuenta oficial. Sí, señores, es la cuenta oficial del QD Show. Así que ya saben, QD Show somos nosotros los únicos que estamos apareciendo en estas direcciones de nuestras redes sociales. Hoy tenemos que avanzar muy rápido, tenemos realidad perdida también, así que no se lo pierdan. ¡Vamos, Alancito! Directamente comenzamos de esta manera el QD Show. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Fabio Espejo y comenzamos El Stalker. Hoy, explorando los archivos en la red de José Luis Córdoba, la leyenda de la cumbia boliviana. ¡Vamos con las fotos! Allí podemos verlo de bebé. Y junto a su señor padre, el recordado Víctor Córdoba. José Luis Córdoba y sus padres Víctor Córdoba y Alcira Arteaga, miembros del enigmático trío Los Genios. ¿Cuándo salió bachiller del Instituto de Educación Bancaria? Como licenciado en Música de la Universidad Federal de Uberlandia en Brasil. Una bella fotografía de su matrimonio con Carla Hidalgo, quien también, hoy por hoy, es su manager. Y de su infinidad de discos destacamos Necesito de Ti, Disco Platino, o Cuánto Te Amo, Disco de Oro, y Pensando en un Rostro. Su más reciente trabajo discográfico es Entre Amigos, con colaboraciones con grandes de la cumbia boliviana, pero eso en el próximo bloque. Hay más por explorar en El Stalker. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos, volvamos a empezar. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. ¿Quién diría que la cumbia boliviana de un tiempo a esta parte ha generado íconos extraordinarios? Día a día nosotros disfrutamos de la música que ellos obviamente han dejado junto a un camino que se ha ido forjando año tras año. Pero, sin lugar a dudas, la década de los 90 nos ha dado a artistas que no solamente han dejado un legado y un camino, sino también han marcado historia y han dejado en los corazones de todos nosotros temas que no solamente los podemos tararear, cantar, sino también los seguimos sintiendo, así como la primera vez que lo hemos escuchado. Hoy nos acompaña uno de los íconos más importantes de la música en Bolivia. Uno de los personajes que ha marcado una década extraordinaria de la música en nuestro país y, sobre todo, ha juntado a parejas, ha hecho que familias enteras bailen y muchas veces también que lloren. ¿Por qué? Porque su música llegó al corazón. Uno de los grandes de la música en nuestro país y estoy seguro que tú, pues cuando ha venido a La Paz, cuando ha estado en conciertos, lo han esperado y todo el mundo, pues lo ha ovacionado. Con nosotros, José Luis Córdoba. ¡Vean! Esta noche, nuestro invitado, José Luis Córdoba, la leyenda de la cumbia boliviana. Nació el 20 de noviembre. Sus padres, Víctor Córdoba y Alcir Arteaga, son integrantes y fundadores del trío Los Genios. Inició su carrera musical con la agrupación Reflexus y como segunda voz y guitarrista del trío Los Genios. Posteriormente lanzó su primer disco, Necesito de Ti, donde explotó su primer y gran éxito, Enfermo de Amor. Actualmente celebra 30 años de vida artística y presenta su nueva producción, Entre Amigos. ¡José Luis Córdoba es nuestro invitado esta noche en el CUDE Show! Si te fallé y yo creo que no hay fiesta en Bolivia donde en algún punto se escuche gran parte de sus canciones. Estoy seguro que usted lo sabe, estoy seguro que la gente lo recuerde y se va a sentir día a día, ¿no? Sí, eso es lo más bonito, la época que hemos comenzado, aparecimos como una opción más en torno a la cumbia boliviana. Había muchos colegas que yo admiraba antes de lanzarme como artista también, pero estamos acá presentes a través de la música de muchos colegas que han desarrollado de los 90. Estamos presentes a través de eso. Hoy en día ya nos dicen leyendas, nos dicen retrocumbia, tantas denominativas. Para mí son bonitos, muy simpáticos, porque también inspiran ganas de seguir adelante con el hecho de que la gente sigue escuchando esta música y sigue bailando y sigue disfrutando inclusive de las letras. de las canciones que hasta generaciones inclusive de hijos, nietos. Claro. Ya van conociendo las canciones y dicen, ah, sí, ahí viene el chiquillo, ahí viene mi mamá. Yo escuchaba. Y ella entra por ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Te pregunto, y es algo muy importante, ¿siempre la música estuvo en ti? O sea, ¿siempre fue la primera opción o te fuiste enamorando de a poquito? No, mira, yo me podría decirte que nací con la música. Ya. Desde muy pequeñito sentí esa sensación de querer hacer música. Yo pienso que ha sido aparte de los genes que llevo de mis señores padres. Tus papás que han sido grandes artistas también. Víctor Córdoba, Doña Silvia de Córdoba, ellos. También ha hecho mucho de que estar presente desde chiquitito, desde bebé hasta caminando, caminando, estar presente en los ensayos de los genios. Mi papá era demasiado exigente con la segunda voz, claro, y con su esposa también, con mi señora madre. Era muy exigente, muy estricto en torno a los ensayos de los genios. Y yo estaba presente. Era tan estricto que yo automáticamente, siendo bebé, me quedaba calladito, no tenía que hacer ruido, escuchaba los ensayos de los genios. Mi papá le indicaba, no, esto no es así, la segunda voz es así. Le enseñaba a todas las segundas voces que han pasado con el trío. Entonces, yo pienso que ambas cosas se han combinado. Combinado, de muy chico, prácticamente creciste en los estudios, escuchando. Y también queriendo hacer música desde pequeñito. Cuando subí en kinder ya debuté una hora cívica cantando y tocando guitarrita. Ya tocaba guitarra en kinder, ya sabía acordes y todo. ¿Y qué tema tocó? Una cumbia bien antigua, dice Vivir en el campo, en el campo triste. A ver, a ver, a ver. Vivir en el campo, en el campo triste, era una bocina la que toco yo. Qué días tan bellos pasaba con ella cuando me mamaba con toda nozura. Por él ya lloré. Estaba triste. Una guava a los cinco años cantando eso. Era bien bonito. Hemos movido al kinder, a todo el instituto de educación bancaria donde he comenzado a estudiar. Entonces, sus papás siempre lo han incentivado a que estén la música. O sea, era parte de, porque era, digamos, como algo natural para ellos. Exacto, sí, bueno, al ritmo de que ellos sentían automáticamente la sensación y la necesidad de hacer música. Ellos andaban más centrados en lo que eran los genios, más preocupados al respecto. Y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Inclusive había algunos amigos, colegas, decían, tu hijo canta bonito, ¿por qué no lo llevas? Aquella vez había el programa infantil del Abuelito Tino. Claro que sí. ¿Por qué no lo llevas al Abuelito Tino al Pepito a cantar? Decían, y bueno, no ha sido descuido, sino que ha sido que ellos andaban más concentrados en lo suyo que eran los genios. Estaban en su momento, tenían muchos compromisos, tenían muchas cosas que hacer, entonces no hubo. Era otro momento la música, no era tan, entre comillas, profesional ahora, antes era diferente, había que buscarse los contratos de manera distinta, ¿no? Era otra Bolivia, en todo sentido. Sí, en cierto modo, eran más, los artistas de aquella época, incluían más de renombre, porque solamente giraban en torno a los artistas bolivianos, todo el espectáculo que hacían acá en Bolivia, giraban en torno al trío Oriental, el trío de los genios y papás también, y otros muchos, Pepe Murillo, los chascas, los caballeros de los folclores, entonces en torno a todos esos números, giraba el espectáculo en Bolivia, salvo una que otra vez que traían un cantante mexicano, siempre traían cantantes mexicanos, llegó Cuco Sánchez, llegó el hermano de Pedro Infante, llegaron muchos otros artistas también, llegaron los Panchos, me acuerdo con el cantito. ¿Y esa música le gustaba o...? Siempre, hasta el día de hoy me gusta, Copa, una música llena de sentimientos, la música de los recuerdos, la música antigua, inclusive desde pequeñito me acuerdo que mis papás me llevaron al concierto de Leodán, cuando él llegó muy jovencito acá, yo era chiquitito, apenas caminaba, tengo una foto inclusive con él, con Leodán. Ya, entonces fan de Leodán, tal cual. Bastante, sí, me gustan mucho las músicas. Y más o menos cuando ya comienza a cambiar la voz, cuando ya entra la rebeldía del joven, o sea, ya en una La Paz diferente en ese entonces, ya sentía que iba a ser, estaba queriéndose hacer su grupo, tal vez pertenecer a los genios, ¿cómo fue ese interín para que ya pueda lanzarse la música? Bueno, mira, de mi niñez a mi juventud ha habido un lapso en el cual, digamos, hemos ido contratándome más con la música clásica. ¿Con la clásica? Sí, porque escuchaba bastante mi abuelo, escuchaba mucho de sobremesa, en casa también, en el almuerzo ponía música clásica, de sobremesa, y no siempre en disco también ponían las radios, las de difusoras cristal de aquella época, Mario Castro, siempre música culta en cristal ponían, entonces he ido cultivando la música clásica a tal modo que yo quise ser pianista. Claro, pero por ese lado. Por ese lado, sí, yo quería ser concertista de piano y llegué al punto inclusive de que antes de realizar mis estudios en el extranjero, tuve yo mismo la iniciativa solito de grabar a mis 16 años un disco con música instrumental en piano, grabamos en discos en IVA, gracias a la oportunidad que me dio aquella vez el doctor David Bañez, creyó mucho en mi talento, dijo, no, el muchacho quiere hacer algo diferente, yo era bastante admirador de Richard Kleiderman, ah bueno, otro nivel, por ahí comenzó la cosa, sí, por otro lado, exacto, por ahí comenzó la cosa, entonces yo dije, voy a hacer lo mismo pero con la música nacional, le gustó mucho al doctor Ibañez de discos arriba, me abrió las puertas, grabamos mi primer disco que se llamaba Clásicos Bolivianos, grabé Cuecas Bolivianas, grabé en las playas del Benin Valls, Alma, Alma Cruceña, ¿Todo en solos de piano? Instrumentación de piano solamente. ¡Qué hermoso! Lo tiene, ¿no? Lo tiene grabado, sí. Lo tenemos guardado, bien guardadito eso en casa, como tesoro a mis hijos, les hago escuchar lo que grabe en un piano, en un piano que cuando éramos niños grabábamos Villancicos, mi papá hizo Villancicos cuando éramos niños, tuve esa iniciativa, y en el momento de grabarlo en el estudio de grabación nosotros hacíamos chacota, había un piano grande y yo tocaba ¿Quién iba a pensar que en ese piano iba a grabar mi primer disco instrumental? O sea, piano de colas, piano de colas, y de estudio, de discos arriba. Ah, bueno. pero en Tenencia entró a discos Méndez, ¿no? Discos, claro, y después se convierte, ¿no? Fue discos arriba. ¡Qué increíble! Pero, entonces, ¿cómo, cómo da el salto? Porque los instrumentistas muchas veces, peor de piano y clásico, van por otro camino, ¿no? Exacto, sí. ¿Y cómo ya se anima al vocal? Es una historia muy interesante, porque a raíz de todo esto, al ver mi inquietud por el piano, mis papás deciden enviérame a estudiar al extranjero. Hubo vacancias para estudiar a nivel universitario en Brasil y hubo la carrera de música en aquel año, entonces, me presenté y prendí los papeles a través de un intercambio que había. Pepito era un crack en lo que estaba haciendo, porque un papá que no ve futuro, en sí uno lo manda al exterior, al exterior música, o sea, realmente había mucho futuro musical ahí. Sí, yo he visto ese aspecto, yo he visto mi inquietud, yo he dicho, bueno, él quiere hacer esto, entonces, que vaya, vamos, postulea, porque es una postulación que es la Embajada de Brasil, ellos a través de la agregatoría cultural escogen las mejores notas, todo, y te destinan a qué universidades hay. ¿Cómo escogí la carrera de música? Había carrera de música en la ciudad de Uberland y en el estado de Minas Gerais, entonces, ¿eso a qué lado es de Brasil? Es casi al centro, cerca a Brasilia. A Brasilia, ya. Sí, en el estado de Minas Gerais, al este está del estado de Goyás, y en el estado de Goyás es un cuadradito que han diseñado, que es la capital Brasilia, ¿no es cierto? Entonces, era a cinco horitas de Brasilia, a cinco horitas de Goyás, a siete horas de São Paulo, en un lugar bien estratégico. Ya, para estar ahí. Uberlandia, sí, es la tercera ciudad más grande del estado de Minas Gerais. La capital es Belo Horizonte, ¿no es cierto? Pero Uberlandia está al otro lado, casi en una especie de nariz, tiene así el estado, eso le llaman el Triángulo Minero. Entonces, ahí estaba, a Uberlandia, ahí fui a estudiar. Ahí fui a estudiar, ¿y cómo fuiste a estudiar a otro país que por más que digan que el idioma se parece, no se parece, porque cuando llegas allá no los entiendes a nadie, no, es diferente lo que dicen. ¿Cómo fue? Bueno, me entusiasmé bastante, bueno, porque había posibilidades de ir a estudiar a Brasil, antes de hacer mi postulación, acá en La Paz, ahí el estudio de portugués, en términos de gramática, todo, dependiente de la Embajada de Brasil, que es el centro brasileño, entré a estudiar ahí, justamente en la lengua brasileña, portugués, más que todo, portugués, portugués, son seis niveles, llegué hasta el quinto, porque después, cuando llegué al quinto, ya fui aceptado, entonces, para estudiar en Brasil. entonces, fui con base, en términos de lingüística, al Brasil. ¿Entendía algo? Claro, ya en quinto nivel, ya hablando retóricamente, ya tenía el portugués en mente, como para poderme comunicar, yo creía. Creías eso, porque tomas el primer taxi en Sao Paulo, no entiendes a nadie, ¿no? Es increíble. Estoy listo. Pero cuando llegué a Brasil, fue una cosa muy diferente, porque en Brasil, la gente habla con mucho modismo, hablan muy diferente de estado a estado, tienen un acento diferente de estado a estado, tienen muchas cosas, y realmente, la forma que hablaban muy rápido, me confundía. ¿Yo qué? ¿Qué? Y entonces, al hablar, me hablaban algo, en mi mente, traducía español. Claro. Daba la respuesta, y mi respuesta traducía portugués, y tardaba mucho en comunicarme. He tenido que aprender a pensar en portugués, para poder vivir tranquilo allá, poder desarrollar. Inclusive, en la universidad, se lleva obligatoriamente, cualquier universidad de Brasil, lleva obligatoriamente, portugués, gramática, y educación física. Así o sí. Cualquier carrera. Entonces, me dijeron portugués, gramática, y educación física. Pertugués, y que a fútbol. Fútbol. Me encanta el fútbol. Siempre jugo a fútbol, porque dicen que los que cantan, y demás, no son muy buenos, pero creo que tienen un más buen nivel algunos, ¿no? No, mira, cuando decís que yo tenía que jugar, 10 Strongers, cuando a mis 17 años me presenté allá. Ah, bueno, entonces estaba en otro nivel. A nivel, sí, pero era así una oportunidad que se me dio, a través de mi papi, que tenía amistad con el profesor Wilfredo Camacho, en una fiesta que mi papi fue amanecer de él, le dije, mi hijo es avisionado al fútbol, que venga a hacer preparación física aquí al Tigre con nosotros. Le vamos a hacer una buena preparación. Mi papá, a mi hijo le gusta el fútbol, ya. Dice el profesor que vaya, que de la plaza del estadio, un micro le recoge a todos los jugadores, hasta Chumani, para ensayar, para practicar. Fui, y estuve, fue contando. Y hubo un momento que el profesor Camacho me dijo, que sí tenía condiciones para poder jugar. Y justo en esa época, conocí a un muchacho, chukizaqueño, que también se presentó junto conmigo. Ya. Y los dos fuimos aceptados por el profesor Wilfredo Camacho. Solo que mis papás no quisieron. Me dijeron, no, ¿qué va a pasar si te rompen el pie, tu carrera de fútbol truncada, qué vas a hacer? No, eras menor de edad. Ya. Y ellos no quisieron firmar. El profesor Camacho me dijo, tienen que firmar a tus papás. Claro, para que lo acepten. Y no, no quisieron firmar ellos. Pero los muchachos sí, llegó a hacer un, llegó a hacer un, titular de este distrito, me estoy hablando de, ¿qué se llama este arquero? Ahorita lo tenía en la punta de la lengua. En la punta de la lengua. Pero llegó a entonces a ser. Un arquero chukizaqueño, ¿verdad? O sea, y llegó a equipo entonces. Ha llegado a ser titular, mira, y se me hizo, todo el tiempo hablaba de él, mira, ahorita, por los medios, se me hizo. Se va a acordar. Yo tuve, uy, ya tuve de la suerte de darle tiritos al arco a mucho galarza en los entrenamientos. Ah, entonces, estaba en equipo, entonces. Ya estaba, ya estábamos, practicábamos, jugamos fútbol, partidos así. ¿Y cómo fue estar en educación física, en fútbol en Brasil, en la cuna de los que nacen con pelota? Excelente, porque cuando fui a la universidad ya tomé fútbol también para, en la universidad, y jugamos fútbol también allá para verlo a la universidad. Pero solo que también ya fue solamente el primer semestre, porque después ya avanzaba, avanzabas, solamente una materia musical, la B en sí, ya se dividió en cinco materias musicales, y así fuimos avanzando. Y el piano fui desarrollando, pero al llegar a la universidad en Brasil, volviendo al tema, me dieron, me dijo la rectora, acá tienes dos posibilidades, puede ser concertista en piano, o también puede estudiar arreglo musical y dirección orquestal. ¿Cuál de las dos prefieres? Bueno, estimo que ha sido por piano, estaba... Fui por piano, pero dije no, prefiero arreglo musical. ¿Y por qué? Porque me parecía algo más interesante, más, podía desarrollar más mi imaginación en torno a una instrumentación, porque yo apreciaba bastante las instrumentaciones desde muy joven. Pero entonces significa que tenía que tocar todos los instrumentos, o sea, prácticamente entender... O sea, no precisamente tocarlos, sino tener, digamos, una idea de cada uno y poder hacer instrumentación orquestal, manual, como se dice, para distribuir a una orquesta y dirigirla. Entonces, mi fin era ser director de orquesta y aparte, como materia, me dijeron que podía tomar piano también. Entonces, yo prefería eso si el piano estaba también y no se movía a la carrera, entonces acepté. Pero qué... Bueno, a ver, en algún punto tenemos que entrar a los hits. Sigamos. A ver, está en la universidad, estudia como arreglista musical, o sea, estaba prácticamente para ser director de orquesta y seguramente de manera muy profesional. Difícil, fácil, complicado. Así es, para mí, sencillo, porque yo siento que llevo la música en el alma y muchas cosas, como por ejemplo en la materia de lenguaje y estructuración musical que es armonía, muchas cosas, como por ejemplo hacer dúos, tríos y cuartetos en ejercicios. Noté que al hacer tríos, la misma en benéutica era la que utilizaba mi papi en el trío de los genios. Entiendo. Entonces, cuando armábamos las estructuras de acuerdo al acorde, yo veía que él utilizaba eso. Yo le llegué aquí a Bolivia y dije, papi, tú eres un maestro. Sin haber ido a Brasil, me han enseñado lo que tú haces aquí, le dije. Claro, lo hacía de manera empírica. Empírica. Claro. Entonces, a mí le digo, mi papi, yo te admiro mucho. Mi papi me decía, no papi, más bien tú muchas cosas sin ir allá sabías, como por ejemplo. Entonces, eso pasó el primer semestre. Entrando al segundo semestre, una de las profesoras me escuchó hablar. tú eres el boliviano. Sí, me han dado excelentes referencias a ti, tienes buenas notas. Pero tu voz, tu timbre de voz es muy interesante, muy bonito. ¿Por qué no tomas clases de canto? Pero acaso se puede, puedes como batería, puedes tomar canto. Ah, entonces el siguiente semestre, tomé clases de canto. Y me tocó la misma profesora, ella me enseñó muchos trucos de poder sobrellevar la voz, impostación, matización de voz. ha sido un curso muy interesante que me ha desarrollado bastante la voz y me ha despertado las ganas de cantar. Pero cantar en portugués no es igual que en español o tienes otros más. Sí. Viene a ser igual porque, en fin, en sí, lo que más importa es la impostación, la proyección de voz, la dicción, la expresión musical, hablar y cantar. En fin, muchos detalles, digamos, los que van más allá del idioma en el que uno cante. No sabes cuánto me gustaría tener un piano ahorita y disfrutarlo, pero la curiosidad no se me va a quedar, por favor, un pedacito de un tema en portugués. Chiquito, a ver, agarremos el micrófono por ahí. Hay una canción o la guitarra, tal vez, no sé. A ver, sí, como decir, hay otras canciones bonitas, como por ejemplo, las canciones con las que aprendí a hablar fueron las de Rey Roberto Carlos. A ver, todo el mundo conoce aquí en español, pero cuando llegué a Brasil era muy diferente. Es un portugués te cuento muy, ¿cómo te puedo decir? Muy correcto, o sea, muy finito. Estándar. Estándar. Como el inglés británico, más o menos. Tanto así de Roberto Carlos que él tuvo éxito en Portugal. Ajá. Claro, claro, porque fue diferente, ¿no? Sí. A ver. Artismo, muchos artistas brasileños que tuvieron éxito en Portugal. La música portuguesa nunca entró a Brasil. A nadie gustaba la música portuguesa. No le gustaba. Nada, para nada. Un pedacito a capela y luego nos vamos con la música ya ya con guitarra. ¿Le parece? A ver. Como va y vosotros que ya modificó a mi vida razón de mi paz ya esquecida nem sé si yo gusto más de mí o de vosotros Vem que haces de ti te amar me faz mejor yo quiero amanhecer al teo redor preciso tanto te fazer feliz ven que o tempo pode afastar nos dois no deje tanta vida para depois eu só preciso José Luis Córdova pausa y volvemos chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuida tu vida y la de tu familia! ¡Quédate en casa! Su más reciente trabajo entre amigos nos ha regalado videoclips espectaculares, entre ellos su colaboración con Pao Ceballos de P.E.K.A. 2 y la canción Deja de Llorar. ¡Hasta de llorar! ¡Déjame secar tus lágrimas con mi paluelo! ¡No podía sospechar! ¡No podía sospechar! Y aún hay más, pero eso en el siguiente bloque del Stalker. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¿Tienes dolor e irritación en la garganta? Pues no te preocupes porque la solución es Angidol, la pastilla desinflamante con delicioso sabor a fresa. Angidol se deshace de todos los virus, bacterias y hongos que se encuentran alojados en la garganta y la boca. Angidol, fácil y práctica de llevar, la encuentras en todas las farmacias del país. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Q&A Show. José Luis Córdoba con nosotros. En serio, muchas gracias, en serio. Con un pequeño brindis, con Bellasante, con la rica coaquina del libro. Salud, salud, salud. Ya nos hemos preparado para tocar, nos hemos adelantado un poquito, pero la verdad, el hecho de que haya estudiado en Brasil y esos recuerdos que tiene de esa época, pues marcan una formación del músico que es José Luis Córdoba, que es otra parte, otra faceta. Sí, claro que sí, ha sido bien bonito, ha sido lo más importante que ha pasado en mi vida esa formación musical. Y te cuento a raíz de esta canción que acabo de interpretar, que es ¿Cómo va y vos sé? ¿Qué será de ti? Hubo un concurso en el que, digamos, en un local de concursos de canto. Ahí en la ciudad. En la ciudad, que era transmitido por la ciudad también por televisión. Un canal local de ahí. Fuimos a ese local porque podías ir, serviste cervecitas con los amigos. Fui con unos amigos bolivianos de ahí, estuvimos tranquilos. Mis amigos, ¿y por qué no participas, cantas? Y decían, los que quieren pueden inscribirse. Bueno, ya, fui, ¿qué canción? Todos los músicos brasileños, una de Roberto Carlos. Sí, claro. Ya, ¿qué será de ti? Ah, no, ¿cómo va y vos sé se llama la canción? No, va y vos sé. Ah, ya, ¿qué tono? Do mayor, así, ¿no? Do mayor, ¿no? Sí. Ah, en do mayor, ya. Capos, ya, en do tenemos como ya. Entran los concursantes, ah, bueno, ahora te toca a ti. Mientras cantaban los otros concursantes, la gente hablaba, hacía murmullos. Claro. Y lo más interesante que pasó ese día, pues, que no agarré el micrófono. Hacía murmullo y agarré el micrófono y digo, ¿qué será de ti? Necesito saber. En español, en español, sí. Hoy de tu vida, la gente dejó de beber, de comerse y miraban al escenario. Claro, aquí está cantando. ¿Qué ha pasado? Y lo más lindo que terminamos con el grupo y el aplauso. cerrado, todo, la gente. Digo, gracias, sorprendido. Bueno, gracias, muchas gracias, me bajé. Ya todo bien. Y le pidieron otro, otro, yo. No, otro, otro, pero es concurso. Concurso. Bajé ya con mis amigos, unas cervecitas, pan, pan. Concurso, otros más. Pasa el tiempo. Luego, los ganadores, dice una muchacha. Tercer lugar. Yo ni bola, ¿no? Porque ni idea. Segundo, cuando en el primer lugar está el boliviano. Digo, ¿qué? Señor José Luis Córdoba, al primer lugar. Y gané ese. Y ganó el concurso. Y la gente se quedó sorprendida, pues, porque todo era cantar portugués. Es una ciudad pequeñita, ¿no? Claro. Todo era portugués, portugués. Y, bueno, con el español hemos roto. Es que más, y la gente le gustó bastante. Ganamos ahí un concurso, un concurso cierto, en dinero. Pero nosotros sospecheadores. Claro. Me he rendido, yo, mis amigos bolivianos. Ellos siguen orgullosos, ¿no? Ahora, esta experiencia ha marcado, obviamente, al músico, ¿no? A José Luis. Ha marcado, sobre todo, por la exquisitez a la hora de hacer música, ¿no? Y ya cuando ya estaba terminando la carrera, ¿cuál era el camino que pensaba en ese tiempo? El joven, ¿no? Coco, ya realista musical. ¿Cómo pensaba Desembolverse en la música? ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era el fin? Bueno, sí, el objetivo que me tracé a lo largo de lo que estuve en Brasil era ser productor musical, venir aquí a Bolivia a descubrir nuevos talentos y presentarme también como una nueva opción, pero en términos de rock, yo era bien rockero yo. ¿Rockero? Yo quería ser rock, quería ser composición. Hay un grupo de Brasil que me gustó mucho de rock, que es Ropa Nova. Ya. Canciones muy bonitas, que, por cierto, aquí en Bolivia también son conocidas de ellas, ¿no? ¿Como cuál? A ver. A ver. Exacto. Es una canción así, bonita. Ay, no puedo creerlo. Estoy disfrutando de esto. Es que es otra faceta. O sea, iba a irse a rock, a ese estilo. Ese estilo. Tenía ese rock, reggae. ¿Reggae? Sí, rock, reggae, ese estilo. Ese estilo, claro. Y había ese estilo en Brasil. Había el grupo Paralamas de Suceso, como por ejemplo, que ya grababa reggae, ese estilo musical, que todavía no me llegaron. Para nada. Para nada. Pero en Brasil ya existía Paralamas, como por ejemplo, que canta una brasileira, Alagadas, canciones muy bonitas y importantes en su acervo de ese grupo. Pero llegando aquí a Bolivia, una vez ya terminado el curso, me presenté, pero los de Discos Arriba, con un comienzo, que me dieron la posibilidad de cantar, grabar en piano, estuvieron a cargo otras personas. Me dijeron, no, el rock no vende mucho acá. Tendría que ser cumbia. ¿Por qué no grabas cumbia? ¿Y con qué se presenta para grabar rock? O sea, ¿cuáles eran los temas que pensaba grabar? ¿Cómo se presenta Arriba? Bueno, con propuestas, con algunos covers que traje de Brasil. Quería hacer la versión en español, porque hay acciones que me gustó bastante y que quise traerlas acá a Bolivia para que las... ¿Se acuerda de alguna? ¿Se acuerda de alguna? Muchas veces hay congreso de Rupa Nueva, que acabo de cantar. Después de Paralamas también. ¿Cómo es la canción que dice el marinero? La verdad hubiese sido un exitazo. O sea, yo creo que podía haber ido por otro lado. Pero entonces Diva le dice que el rock como que no da... Tendría que ser cumbia. ¿Por qué no grabas cumbia? Bueno, me convencieron, porque la música es muy tropical también. Y me gustó mucho la música tropical. En Brasil también disfrutábamos mucho de la alambada. En fin, hay tanta música. Claro. Es estilo latino, tropical. Muy fuerte, sí. Yo dije, bueno, sí, también. Bueno, me hicieron algunas propuestas. Algunas canciones también que tenía yo de composiciones. Pero no quedaba al estilo de cumbia. Dije, no le va a quedar. Entonces haremos covers. Me sugirieron algunas canciones de Riva. Algunas otras de Arme y yo. Y grabé junto el año 1990, junto a mi hermano y otra integrante. Grabamos algunas cumbias. Pero no nos fue tan bien, porque ese no era nuestro fuerte para entonces. ¿Y qué cumbias eran? ¿Se acuerda? Era un disco. Hay una canción que dice, y la gente es criticona cuando la mira pasar. Dicen, ahí sale el diploma cuando vuelves a estudiar. Es bonito. Un tema así que me disquiero, que no me gustó para nada. Después había otro que me gustaba mucho. Que se dice, como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente. Así te quiero, mujer. Y a mí se encañó tus besos negros junto al sol. Una alegre en tu sonrisa. Y tu pelo en la brisa de oro. Mis sueños trenzo. Te quiero. Oh, lole, lola. Por ti yo soñé mi amor. Oh, lole, lola. Me pasó el día pensando. No, qué lindo. Estaba adelantada su época eso. No estábamos. Hoy eso... El problema es que no ha sido muy promocionado. En términos de instrumentación, porque estuvo a mi cargo ya desde la primera grabación, porque no contaba con músicos, no conocía a nadie. Entonces sí me hice cargo de toda la instrumentación. Entonces no le di el toque latino necesario como para que los temas peguen. Este tema original comprende de los hermanos Andrés, este tema de oro se llama. Pero en mi estilo no pegó porque salió muy cuadrada la situación. Solo fue tan bien trabajado en términos de cumbia. Ah, ya, porque sí, lo noté medio bosa, ¿no? Claro, algo más descuadrado, como si fuera extranjero. Sí. Como si era un alemán y tu coquero quería hacer algo. Pero no salió. Grabamos otro disco más, el 91, no recuerdo qué año. Después de ese, grabamos otro más junto a mi hermano. Pero no, no resultó. No resultó. ¿Y de ese disco cuál se acuerda? Del otro. Bueno, no hemos grabado más merengues que estuvo entrando el merengue más que cumbia en aquella época. Cumbia, hay una que... Ponte la cinta blanca con la que adorna tu cabellera. Ponte la cinta blanca que te ofrecí aquella primavera. Algo por ahí. Porque eres mermosa, linda, princesa, reina de mí. Y estos temistas son bonitos, los voy a grabar. Son antiguos, cumbias antiguas. Este tema mi papi me suscribió. Muy lindo. Es colombiano. Lo grabé y el tema quedó bonito, pero igual no quedó tan cuadrado en términos de cumbia. Ahora, qué interesante lo que dice, ¿no? O sea, había realmente exquisitez musical, una buena interpretación, una buena colocación de la música, pero como le llamo, o sea, no estaba al estilo de la cumbia que pega en Bolivia. Exacto. No tenía un estilo marcado para poder pisar acá, ¿no? O sea, es decir que tenía que tener un estilo. O sea, había que conseguir el famoso beat que le gustaba al boliviano. El problema que tuve en aquella época es que no me encajé al estilo que estaba de moda la cumbia aquella vez. Yo traté de hacer lo mío, lo propio. Lo que yo entendía de cumbia traté de hacer. Pero no resultó. Pero aparte de eso también, bueno, muchas personas me sugirieron, ¿por qué no grabas solo? Tienes bastante potencial. Grabar en grupo, digamos, de 10 temas, tú cantas apenas 4. Los demás temas, los cantantes, sí. No muestras mucho, solo mostrarías más. Bueno, entonces ahí surgió la idea de ya hacerme solista. Y producí solo ya mi disco. Dejamos a mi hermano de lado porque él también entró al trío Los Genios a trabajar con mis papás. Y ahí, bueno, ya estuve más encuadrado con la cumbia. Escuché más cumbia para la época. Me di cuenta más o menos cómo tenía que ser la instrumentación. Y esto, antes de que hagamos un paréntesis ahí. ¿Y esto sigue pasando hoy? O sea, ¿hay un beat específico? O sea, ¿hay un estilo de cumbia y formato que va a pegar siempre? O sea, esto musicalmente es bien debatible porque es decir de que hay una fórmula para pegar. Y no solo eso. Te cuento que ese estilo musical va desarrollando, va evolucionando. De aquella cumbia que hemos hecho durante los 90 ya junto a mis colegas, a la cumbia de hoy ha evolucionado bastante, ha cambiado mucho. La cumbia se ha vuelto más explosiva, tiene más ritmo, tiene más percusión. Y eso el día de hoy, no lo veo malo, sino lo hace más bailable. Da más recursos. En términos de audio, como por ejemplo, para hacer la mezcla, había que sacar el sonido que te aguante la cinta. Pasabas un poco en agudo, la cinta distorsionaba el bajo. Ahora, digamos, como la grabación es digital, entonces ya te soporta todo. Entonces ya genera todo el... Y puedes hacer algo más explosivo, más directo. Como la gente de joven más me gusta el día de hoy. Ahora, esto es una crítica muy interesante. O sea, porque es decir que nosotros como público no dejamos evolucionar mucho entonces a la música como tal. O sea, no apoyamos otro tipo de estilos. No, la música por sí sola va evolucionando. Ya. Apareciendo nuevos estilos. Después de la cumbia boliviana, ha habido la cumbia chicha que ha aparecido. Sí, claro. Con carritas eléctricas, así, estilo... Era estilo peruano. Pero después la adquirieron los argentinos, han copiado. Sí, con la villera, ¿no? Claro. No, la cumbia chicha. ¿Chicha como tal? Chicha, chicha, sí. Sí, tipo sombras. Ah, ya, entiendo. Ese estilo. Así con su guitarrita, su teclado. Ajá. De aquí, un teclado. Sí, sí, sí. Pero ahí llegó la cumbia chicha. Entonces aquí en Bolivia todos ya comenzaron a grabar a ese estilo de música. Entiendo. Todos. Han visto que ese era el lado más comercial. Entiendo. Que estaba de moda. Luego ya, pasó el tiempo, ya llegó la villera ya también. Ajá. Y todos quisieron grabar también villera. Y esa iba cambiando. Porque las cumbias que me tocó de esa época, a mí me hubiesen fascinado. O sea, porque tiene otro estilo. La colombiana tiene mucho estilo, mucha esencia. Y las antiguas son más ricas en términos de letras. Son más románticas. Son más dirigidas a la mujer. La levanta la mujer con el amor que no puede sentir en ella. En cambio, hoy en día, digamos, hay otras cumbias, no. Otras músicas que ya te tocan otras temáticas. Tienen otro lenguaje más torpe, tal vez menos romántico. Pero tiene también su fondo que es más musical, más rígico. Claro, porque cuando le dicen cambiese del rock, pop, a la cumbia en esa época, no era un salto tan complicado como el que haga rock, pop y se vaya al reggaetón. O sea, creo que hoy un José Luis Córdoba que llegaba flamante después de la universidad en Brasil no aceptaba irse al reggaetón. O sea, creo que era ya demasiado la diferencia, ¿no? Porque antes la cumbia era distinta, tenía letra. O sea, incluso hoy la cumbia sigue teniendo esa esencia básica, ¿no? Ahora estos ritmos diferentes, ¿no? El reggaetón, el thrash, no sé qué otros más que hay, ya son complicadamente distintos, ¿no? A lo que se hacía antes. Entonces, cuando ya llega a ser solista, escucha mucha música y empieza a entender cómo ya comienza a hacer nacer el disco que ya es el que vamos a hablar y que fue un éxito total. Bueno, sí, presenté algunas opciones en términos de repertorio a Disco Seriva, pero siempre ellos querían sugerir música que estaba tal vez sonando fuera y que podía hacer versión en Bolivia, porque antes no se importaba. Era difícil, claro. Era bastante complicado. Ellos le daban canciones a grupos de acá para que grabemos nosotros. Entonces, ahí me acuerdo en Disco Seriva Jaime Calle, que fue un gran amigo, me colaboró bastante, él me dijo esto tienes que hacer así, así. Me orientó mucho Jaime en torno a lo que tenía que ser la cumbia boliviana. He seguido la onda de él, pero aparte de eso, yo introdujo una o dos composiciones en aquel disco y una que, gracias a Dios, ha sonado, que por cierto, para que sea aceptada, le dije que no era mía. Ah, no creo que sí. Ellos no querían recibir composiciones para no pagar regalías. Entienda. A los series de grabadores, en aquella época, no les convenía agarrar composición para, aparte de las ventas, pagar regalías. Entonces, decían, no te despreciaban tu trabajo. No, no es feo, esa música está fea, no. Esa es temita que te parece, le dije. Oye, qué complicado. Le mostré mi tema, está bonito, suena. ¿De dónde es? No, está bonito, puedes grabarlo, sí, ya. Grabé el tema, pero yo dije, falta un tema fuerte, falta. Y estaba de moda la reedición. Aquella época estaba reventando a dolo de Bronco, de Armando Manzano. A ese estilo falta un tema que reviente. No sabía cuál era. Al día siguiente estoy tomando desayunas en la radio, escuché el tema de Dani Cabuche, Enfermo de Amor. Ahí lo escucho. Dije, ese tema es el que me falta. Y en cumbia podría ser. Y con qué sentimiento cantaba él. Dije, no, viste el tema, pero es lindo. Va a volverlo a cumbia y le va a quitar la esencia. No va a ser romántico. Pero no, está en mis manos que no pase eso. Claro. Entonces, como estaba a mi cargo de lo musical, entonces traté de mantener la esencia de balada, de tema y de romanticismo de Enfermo de Amor. Solamente variamos el ritmo, que era la base. La base, claro. Y algunos cortes del tema Adoro de Bronco, igual, como no tenía mucha idea, se copiaba. Ya, ya. Se calca lo de esto. Adoro, ¿no? Y en la parada. Estoy. Ah, ya. Dije, así, así va a quedar. Y el canto no al canto. Tiene que ser el canto mismo. Y mi papá me dice, el tono no alcanzas, pero dijo, un poquito alto canta. Da mi cabucho. Alcanzo, papi. No va a tener problema. He ensayado bien todo, tranquilo. Va a salir bien. Muy bien. Puse todos los temas en el estudio de grabación. Ya estaba todo listo. Porque se grababa en un día, dos días, en meses. ¿Cómo era? En Neriva y en todos los años nos daban dos semanas para grabar. Dos semanas. Un disco. Muy poquito. Claro. Muy poquito, porque pasa el tiempo y te das cuenta de algunas cosas que podías haber corregido. Claro. Bueno, la primera semana era la instrumentación. La segunda semana era para colocar la voz y los coros. Así, hermano, yo me distribuí al hacer la grabación. Pero ese enfermo de amor me costó un día grabar. O sea, todo un día. Entonces, estábamos dos de la tarde hasta las siete, ocho de la noche. Hasta las seis de la tarde, dos a seis he grabado. El enfermo de amor no me salía. No lo he hecho al cáncer. No hay problema. Voy a llegar. No, pero no había. Casi el tema ya estaba en ese tono en la cinta. No había el caso de bajar. No, pues. Tengo que sacar. Tiene que salir. Tiene que salir. Me ha venido el técnico que me ayudó mucho moralmente. Me dijo, pero puedes. Tu voz es un poco delgada. Puedes alcanzar. Pero si dices que has ensayado el tema. Debes hasta en el viso tranquilizarte. O quieres algo. Tiene que irse un traguito. Ahí. Se puede. En discos arriba te daban un chuchuasi. Pues en aquella época tenía el doctor Ibas y guardaba un chuchuasi. A todos los grupos les dan. No entiendo por qué no te han dado a ti. Yo tampoco. Pero ahí ya se. Es que solito se lo va a acabar. Chuchuasi con Coca-Cola. Y a un sorbito. Saz. Prática. Prática. La parte alta. Vamos a tener. No. Otra vez más. Otra vez más. Otra vez más. Y salió. Gracias a Dios. Salió. Ya. Listo. Ya. Después. Salió. Salió tanto que para este tema. El primero del lado A me dijo. Alberto Montaño. O sea. El primero del lado A. El primero del técnico de Riva me dijo. Oye. Qué antiguos. Qué antiguos los que conocemos eso. ¿No? Cacet. Lado A. Sí. Dios mío. Y le dice. Este primero. Tienes que ser el primero. Está bueno este tema. Te ha quedado muy bien. Yo quería que salga mi composición primero. Claro. Dije. No. Pero mi compó. ¿Es tu composición ese tema? Dije. Sí. ¿Y por qué no le has dicho eso a Jaime? Pero no. No alcanzó a decirle. Pero este también está bonito ese tema. Y ese tema. Por favor. A ver. A ver. Es a ver. Cada vez que veo tus ojos veo el amor en ti. Veo la dicha eterna y sé que es para mí. Tienes algo que nunca nadie ha podido darme jamás. Y es lo más hermoso que he tenido junto a mí. Me gusta que me hagas feliz. Me gusta que me hagas feliz. Me gusta que me quieras a mí. Me gustan tus besos. Me gustan las noches que paso junto a ti. Deseo hacerte muy feliz. Deseo tenerte a ti. Juntos una vida. Juntos para siempre. Ay, mi amor. Me gusta que me hagas feliz. Y le dio en el tema. Gracias a Dios. Claro. Así puesto en su grabación. Y cantado. Resultó bien. Y al final. Cuando ella estaba haciendo la picha técnica ahí. Ahí me enteró que era mi tema. Recién se enteró. Sí. Le dije. Es tu tema. ¿Por qué no me ha dicho? ¿Para qué? Le dije. Claro. ¿Tiene algo de malo? No. Pero. ¿Pero qué? Regalía. Oye. Pero qué difícil lo que me dice. O sea. Gran parte del problema de que Bolivia no componga. Es porque las industrias musicales entonces cohibían a los artistas. Oye. Qué. Qué. Qué revelación que está haciendo. No todos. No. Eso es lo que le pasó a mi distribuido. No sé cómo serán otros sellos. Ahora puede hablar de los sellos. Pero ya no tienen valor. Ya. Olvídele. Los sellos. Ya está. Ya fue. Porque la música es diferente. ¿No? Pero. En esos. En los 90. Mira. Ya pasó 30 años de eso. Sí. Qué complicado. Pero. O sea. Sus temas musicales. Podían. ¿De cuántos grandes compañeros de usted ha habido. Han debido quedar igual. ¿No? Sí. Bueno. Jorge como por ejemplo. Tiene canciones bonitas. Jorge Eduardo como por ejemplo. Claro. Mi compadre. Lo admiraba mucho. Desde que conocí la música de Jorge. Sí. En Opus 440. Dije. No. Una voz excelente. Una voz bien trabajada. Bien impostada. Mucha personalidad de él tiene. Es una presencia excelente en el escenario. Lo admiro mucho desde que lo conocía Jorge. Y muchos otros colegas. Cuando veo a mis colegas con televisión. Yo convierto en fan. Y en público. Veo y admiro todo lo que ellos tienen. Qué lindo. Y todo lo que ellos ponen en el escenario de Miguel Orías. También a mí que lo admiro mucho. Miguel Orías. Mónica también. Para mí es una de las mejores voces femeninas. Sí. Un abrazo a todos ellos. Y en ese tiempo. Cuando ya termina de grabar. Se está haciendo todo esto. ¿Quiénes estaban sonando? ¿Quiénes eran los hits de ese entonces? Aquella época. Bueno. Antes de grabar mi disco. Yo era muy fan. Convertí en fan de este cantante venezolano. El rey del tecno merengue. Roberto Antonio. Ya. Entonces yo comencé cantando los temas de él. Antes de grabar mi primer disco. ¿De Roberto Antonio? Como yo mismo hacer musicales. Bueno. Al relo musical aquí en Bolívar no puedes hacer. Porque orquesta te cuesta mucho. Entonces en el teclado. Se hacen pistas. Como decimos. Me entiendo. Entonces yo me hice las pistas de Roberto Antonio. Y cantaba esos temas. Así. Por afición. Para igual. Yendo a tocar el lugar. Y hubo una oportunidad. Que Mónica fue invitada al Canal 24. Me dice. Pepito. ¿Por qué no vamos? Hay mostrate también. Y era desconocido completamente. Me dijo. Vamos ya. Ahí canté la canción. Noches de fantasía. De Roberto Antonio. A ver. Podemos. Si no. Acapelita. No hay problema. Hoy he vuelto a encontrarla. Después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla. Y ahora me arrepiento. Estaba tan callada. Su boca pintada. De color más rojo que la sangre mía. Y despeinada. Descuidada. Maltratada. En una palabra. Abandonada. ¿No es? Noches de fantasía. Las que viví con ella. En busca de una estrella. Sin poderla alcanzar. No puedo creerlo. Y me encantaba. Roberto Antonio. Yo quise grabar Tecno Merengue. En comienzos. Sí. Con mi primer disco. ¿Y por qué no? Pero hemos grabado. Sí. En el disco donde estaba Enfermo de Amor. He grabado dos Tecno Merengues. Ya. De la autoría de un cantante argentino. Y me traje los temas de allá. La canción es muy bonita. Por eso es de Daniel Lezica. Esta canción. Niña mía. ¿Dónde estás? Niña mía. ¿Quién serás? Niña mía. Algo por ahí más o menos a la letra. Que no recuerdo mucho. Pero mira. Hace tanto tiempo que no estoy cantando estas canciones. Luego también el otro. ¿Cómo era? El tema que hice. Que hicimos. Hemos hecho en Miami videos también. De dos de estas canciones. El otro tema. Estábamos hablando de que estaba en el top top de la situación. Pero antes de que llegamos. Primero. Su voz es extraordinaria. O sea. Yo no sé mucho de esto de colocaciones y demás. Pero. Creo que su espectro vocal es extraordinario. No, gracias. Había un poco de ronquetes. No, no. Pero es que. Estén desviados. Es increíble cómo coloca donde va el tema. Es impresionante. Escuchándolo en vivo. Me fascina. Y es increíble. Espero que lo estén escuchando mejor todavía en grabación. Si no, los voy a pegar literalmente a los cohesores. A ver. Entonces. Resulta de que. En ese tiempo estaba este merengue. Y acá en Bolivia. ¿Quién estaba pegando? ¿Quiénes eran el top? Acá en Bolivia los vi en escenarios. A Miguel Orías. Como por ejemplo. Estaba muy fuerte. Justamente cuando fui a. Antes iba a Sabados Populares. Sí. Pistas listas. Por si algún artista le falla a Adolfo. Ay, ay, ay. Tenía mis pistas de Roberto Antonio. O sea. Y iba para. Por si acaso. Por si acaso. Y Adolfo me decía. Mira, mira, Pepito. Vas a entrar. Pero ese día. Estuve ahí. Bajo el escenario. Ahí en el público. Y entró Miguel. Y cantó sus temas que estaban de moda aquella vez. Que fue bastante bien. La gente lo fascinaba. Las chicas gritaban. Yo lo miraba a Miguel. Le tuve una. Una envidia así sana. Entiendo. ¿Cuánto me gustaría ser recibido como él algún día? Grabar mis temas, mis discos. Que la gente me admira así como él. Y Miguel Orías cantó bastante. Tanto así que después cuando terminó fui al camerino. Le felicité. Qué lindo canta. Felicidades. Y Miguel me dijo. Seguí adelante con el Tecno Merengue. A ti te sale muy lindo el Tecno Merengue. Sigue adelante con esa línea. Me dijo Miguel. Por ese lado. O sea. Usted estaba cantando ya Tecno Merengue en algunos lugares. Aficionado. ¿Cómo se animaba a ir cada sábado o los días de grabación de Sábados Popular? Sábado creo que era mi día en vivo. ¿Iba así para probar suerte? ¿Cómo es eso? Claro. Sí. Porque yo quería buscar la forma de ser conocido y de presentarme. Pero luego se presentó la opción de poder grabar. Entiendo. Eso era algo que tenía que ser nuevo. Tiene que entrar con temas nuevos. No cantando, digamos, ya covers. En mi primer disco solamente es de Roberto. No tengo que grabar esa canción. Necesito de ti. Ya. Esa canción grabé de Roberto Antonio, que me gustaba bastante. Y tanto así que el disco, primer disco donde te da enfermo de amor, titula Necesito de ti. Necesito de ti. Con ese tema. Con ese tema. ¿Podemos cantarlo un poquito? Necesito de ti. Necesito de ti. Al final de mi camino. Necesito de ti. En mis sueños y destinos. Necesito de ti. Como el sol en la mañana. Y la luz en mi ventana. Después yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más. No canto todo y de poder las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Ese disco, después de que lo grabó, ¿ya fue un hit o cómo fue? Y ya fungí. El tema que me arrastró bastante de este disco fue El enfermo de amor. El enfermo de amor. Sale el disco y cómo comienza la promoción. ¿Cómo era la hermenéutica en esa época? En la época, bueno, el serio grabador se encargaba de divulgación a los medios de comunicación. Hacía llegar los discos, las radios, todo. Y los radios te recibían. Porque era solamente lo único tropical que había eran los tradicionales. Entonces ellos estaban al tanto de todo lo nuevo que salía. Y pusieron El enfermo de amor. La gustó bastante. Poco a poco. Y yo no soy de las personas de escuchar radio, te cuento. Siempre me gusta estar en casa escuchando música. Y mi música. Tengo música bien, como te podría decir, bien rara. A mi esposa le hubiese gustar bastantes músicas. Por ejemplo, el New Age, Rick Wayman, el rock. Entiendo. Todas las cosas. Rock sinfónico. Todas las cosas escucho en casa. Pero rara. En los micros y en los taxis escuchaba radio, digamos. Un día pasada. En un trupe una vez escuché ya El enfermo de amor mi tema. Uy, eso he grabado ahí. Y decían, este está en el cuarto lugar en nuestro ranking. Así. Hablaba poco a poco. Y en el disco, bueno, se me ocurrió poner contactos para el teléfono de casa. Y no tardaron en llamar. Decirle, señor José Luis Coraz, puede presentarse en el canal tantos, por favor. Había programas de aquella época. Nos invitaron. Bueno, ya. Y para presentarme, ¿qué podemos hacer? Solito, solista. Todos tienen su grupo. Ya, claro. Era ese tiempo. Había los brothers. Llegó a aprender los brothers. Rupus 440. En fin. Había la época dorada. Sí, esa época. Y yo solo. Pero, ¿cómo puedo hacer? No tengo grupo. Entonces, se me ocurrió hacer un cuerpo de baile. Claro, pero me acuerdo que era Miguel. Miguel Orías estaba con otro, con una banda. Con, no sé. Estaba con los nietos de Rey antes. Claro, Miguel Orías. Claro. Y tenían el nombre, ¿no? Claro, me acuerdo. Entonces, tenía que buscarse banda o hacer algo. Y decide hacer cuerpo de baile. Sí, dije, no, porque para no estar vacío en el escenario, bueno, un cuerpo de chicas. Bueno, con sí, primero dos chicas, dos amigas de un muchacho que trabajaba con mi hermano. Tengo unas amigas que bailan y los trago. Han practicado ellas, coreografías, todas. Algunas cositas, haz con nosotros. Pepe, yo era pie izquierdo. Ya. Dos pies tenía. No lo va a bailar. Para bailar. Hasta el día de hoy no le hago renalgar a mi esposa. No bailo. Nada. Pero alguito siempre. Bueno, bueno, salió bien con las dos chicas. Hemos aprendido cantando con las dos. Y se hizo ya eso, costumbre, ¿no? Con cuerpo de baile. Yo discordo con cuerpo de baile. Y con cuerpo, claro. Y empezó a hacer ese estilo. Completamente diferente a lo que había antes. Claro. Ahí hemos aparecido. Luego las muchachas también ya tuvieron sus actividades paralelas. Comenzaron a estudiar. Ya no tenían tiempo. Entonces llamé a casting, conseguí otras chicas. Ya con cuatro chicas aparecimos. Y ahí fuimos cambiando poco a poco también. A medida que las chicas iban dejando el cuerpo de baile porque ya tenían sus ocupaciones, sus estudios. Algunas se casaban y ya tenían que dedicarse a sus hogares. Y hemos ido cambiando, cambiando. Y entonces ha sido un formato que hemos creado de presentación. Claro, muy bonito. ¿Cómo fue su primera llamada a Sábados Populares así, ya con éxito? Porque en ese tiempo era ya tocar el cielo. Sábados Populares elegir. Exacto, sí. Ha sido bien icónico aquel momento porque fue Adolfo mismo que me llamó. Me dijo ya como los otros medios, Pepito, Pepito, ¿cómo es este? He escuchado tu disco muy lindo, hermano. Estás sonando bastante en las radios tus temas. Te programaré por este sábado. Puedes venir con tus temas nuevos. Pero claro que sí, ya. Y cuando entré a cantar en vivo ahí en Sábados Populares me quedé sorprendido de la expresión de la gente en vivo. Porque ahí fue la primera vez que canté mis temas y vi, tuve contacto directo. Directo con la, claro. Y la gente ahí opasionada, se puso feliz con mis temas, cantaba conmigo. Y ha sido muy bonito por este día. Fue icónico presentarme en Sábados Populares. Después de las presentaciones de televisión aparecieron los contratos ya para bailes, para fiestas. Entonces así ha ido poco a poco desarrollando toda esa vida. Y ya en ese tiempo vienen los otros discos. Sí, el éxito como tal se vuelve un ícono en la cumbia. O sea, ¿cómo se sentía ahí arriba? Porque lo logró. Y lo logró de diferente forma. Como dice, cortando incluso el hecho de los grupos. El hecho de generar ya un solista, el cuerpo de baile. La voz diferente a los estilos que había en ese entonces. ¿Cómo fue vivir en eso ya? Bueno, ha sido, para mí ha sido muy bonito. No, no ha considerado nunca, digamos. ¿Nunca se le subió los humos? Nunca. Siempre he tratado de ser el que soy. Porque para mí lo importante es la esencia de persona. Que las personas te conozcan como eres. Que el éxito no te levante y te crea superior a los demás. Yo pienso que, gracias a la gente uno es lo que es. Esa gente que me ha apoyado el primer día en Sábados Populares, como por ejemplo. Y me he sentido agradecido. Y me siento desde el día de hoy. Porque esa gente es la que ha hecho que nosotros sigamos adelante. Haya contractos. Haya una y otra cosa. Nuestra música. Esa misma gente que ha llevado al extranjero. Ha llevado a Brasil. Ha llevado a Chile, Argentina, Europa, Estados Unidos. Nuestra música y nos ha hecho conocer para que después nos lleven a cantar a esos lugares. Entonces, como te digo, absolutamente agradecido en primer lugar con el público. Porque el público ha hecho todo lo que nosotros hemos querido realizar. Ellos lo han realizado todos nuestros sueños. No solamente difundir nuestra música, sino llevarnos a conocer lugares bonitos, diferentes, países diferentes. Y relaciones con gente linda también. Como solista, graba tres discos, ¿no? No, Hérbado. Siete discos. Siete discos. Siete. Y de los siete que los graba y llega, ¿por qué deja la música después? O sea, ¿por qué lo deja? Estaba un éxito. Ya genera. Obviamente hubo un cambio de igual generacional y demás. Como un parón por el hecho de que entraba música de afuera. Me dio raro qué pasó. Sí. Pero, bueno, yo podría considerar tal vez no un bajón, digamos, para... No hablo de nombre mío. Es un nombre de todos nuestros colegas de los noventa. Hay aquellas épocas como, por ejemplo... Ejemplo, Cochabamba. Habían locales. Contrataban a FMI Silvina, José Luis Córdoba. Y llenaban el local. Contrataban Brothers, Jorge Eduardo. Y lleno. Y lleno. Entonces pasa que el siguiente fenómeno es que Santa Fe Records comienza a comprar música enlatada. Quiere decir, grabada ya en la lista de grupos extranjeros. De sombras de Argentina. Traen grabaciones terminadas y sacan en Bolivia. Entonces, automáticamente esa música, al distribuir ellos mismos unos medios de comunicación, comienzan a tener también éxito. Comienzan a sonar. Entonces, lo que ha pasado es que esos grupos argentinos nos han quitado bastante. prestigios a nosotros. Entiendo. Es ahí donde Monique y demás siempre tienen un desdén muy fuerte a la música extranjera. Y desde ahí, hasta el día de hoy, si quieres llenar un local, si no hay un grupo argentino, no llenas. Entiendo. A aquella época iba. Había que traer sombras, había que traer malagata, había que traer fulano, frutano, ráfaga. En fin. Si no, no llenabas. Como antes llenabas solamente con nosotros. Entonces, eso ha sido el traspié. Y encima ha aparecido la música uruguaya, la murga uruguaya, que ha marcado un estilo musical bastante diferente que no se ha podido producir en nuestro país. Con el chocolate, ese estilo de eso, ¿no? La murga uruguaya. Hay grupos de los fatales, el surf y meriting. Entonces, aquí en Bolivia muchos no han podido grabar ese estilo. Entonces, eso también ha creado un poquito de decadencia de nuestro estilo musical. Entonces, nuestra producción ha bajado bastante. Entiendo. Y eso nos ha desprestigiado. Y claro, de alguna manera ha sido una competencia completamente injusta, ¿no? Porque del otro lado llegaba todo y acá tú tenías que producir. Eso cuesta, eso se hace y como todo, es mejor poner un play. Y lo más triste es que para llamar a la gente tienen que decir, de la Argentina viene así. De Uruguay vienen los fatales. De México viene fulano así. Antes ni de México no llevan grupos porque muchos grupos de canciones de México han sido grabadas acá. Claro. Pero entonces ya ha pasado ese fenómeno y nos quitaron prestigio. Entró ahí. Lamentablemente. Bueno, a raíz de eso ya me dediqué a producir a otros cantantes. Ahí la conocí, compren, probablemente a Diana que tenía 14, 15 añitos. La producí a ella. Ya no quise grabar ya más. Quise producir a otros artistas. Ya me sentía tal vez un poquito también agotado. Claro, porque ha sido fuerte. Y era el esfuerzo en vano porque al final hacíamos grabaciones bonitas. Composiciones, todo eso. ¿Para qué? Para que llegue un grupo enlatado y... Claro, porque ya no se valoraba nada. Claro, entiendo. Entonces yo dije, voy a tratar de hacer lo que hice aquí, tratar de hacer en Brasil. Quería proyectarme. ¿Y se fue a Brasil? Sí, traté de retornar a Brasil. Entonces entré en contacto con un amigo con el que trabajaba antes de venir aquí. Aparte de estudiar en Brasil, hacíamos jingles musicales, hacíamos todo. Una productora musical trabajé. Entonces volví a trabajar con él. Me dijo, vente acá porque ahora está entrando de moda el karaoke aquí en Brasil. Me dice, y necesito instrumentaciones de música marceleña. Ah, buenísimo. Y justo esos días estuve casado con Carlita. Ya. Le dije, mira, esta propuesta, ¿qué estás haciendo en Brasil? Vámonos, sí, porque ya no pasa nada aquí. Dejaremos para los argentinos lo que hay aquí. Vámonos. Esa partecita, antes de que ya se vayan, es muy lindo cómo se enamora de su esposa, ¿no? Sí, realmente era una fan que seguía bastante. Le gustaba mucho la música nación de ella, apoyaba bastante a los grupos. Ella miraba mucho a Jorge, a FMI Silvina, que siempre me habló de ella. Y sobre todo a mí, la presentación que tenía en Cochabamba, siempre estaba ahí. Siempre estaba. Y siempre trataba de llegar a ese a mí. Venían los guardias ahí, quería pasar ella. Un día le vi a ella, quería pasar, déjenle pasar, por favor. Vine y me abrazó, era chiquita, 14 años tenía ella. Oh, buen chiquita. Vine y me abrazó, autógrafo, cómo no, cómo no. Y desde ese brazo dice, ya más todavía, quería. Venía más a las presentaciones que teníamos en el Teatro de Libre, en el Coliseo. Y venía más Carlita ahí. Cuando nos casamos me mostró unos cuatro o cinco autógrafos, así bien hechos a la... A la rápida, por el apuro, no, no. Claro, pero es que era tanto, claro. Voluntad. O sea, era fan desde muy niña. Sí. Me mostró una foto con ella. Ay, qué hermoso. Esa foto que me saqué contigo. Ay, eres tú, mi amor, sí. Cuando era chiquita. Y luego nos volvimos a reencontrar, ya cuando ella ya terminó el colegial, ya regresó en secretariado. Ahí. Ahí estaba trabajando, ahí nos volvimos a reencontrar con ella y... Ahí, igual por la música o... Ah, sí, ya particularmente. Ya no había shows con nosotros, nada. Iba, digamos, a Cochabamba a visitar a mi abuelita, a pasear a Cochabamba. Ahí nos encontramos, ahí nos encontramos de casualidad, justamente. Fuimos contratados en un... En un mitín de aquella época, quería ser el presidente Manfred Reyes Villa. Entiendo. Nos llevaron con los genes más a Cochabamba a cantar. Ahí apareció Carlita. Ahí nos hemos encontrado. Ahí nos han encontrado. En esa Manfred nos hemos encontrado. Ahí está, el bombón. ¿A la primera vez que nos hiciste Navarro? A la primera vez que nos hiciste Navarro. Ah, a la primera vez que nos hiciste Navarro. Con el cosito de Navarro ha sido, ¿no? Sí, el cosito de Navarro. Luego ahí también. Luego ahí comenzamos a salir, ya frecuenté más Cochabamba, yo. Y ya se fue. Y a visitarle a mi abuelita, de paso a visitarle a Carlita. Iba por dos, tres días y me venía. Vivía aquí. Ya, claro. Al final ya nos enamorábamos. Decidimos casarnos. Nos casamos y me fui a vivir a Cochabamba. Luego apareció esa posibilidad de mi gran amigo de Brasil, de Manuel, que estaba produciendo karaoke. ¿Por qué no vienen acá? Amor, vámonos. Sí, ya. Aquí no pasa ya nada. Dejaremos todo en este mercado para los gauchos. Vamos, vámonos. Qué grave, Dios mío. Nos fuimos, ¿no, amor? Nos fuimos a Brasil. Producimos bastantes canciones. Hicimos en estudio de grabación. Le producí muchos videos de karaoke. Tanto así que después extrañábamos aquí el país. Estuvieron mucho tiempo, ¿no? Ayer. Casi dos años estuvimos allá. Y dije, no, ¿qué hacemos? Volveremos nomás. Sí. Y mi familia, mis papis también. Y le dije, hablé con mi jefe. Lo bueno es que en Bolivia te puedo hacer las mismas pistas. Y te las puedo mandar por correo. Ya vía internet. Claro. Te puedo mandar por internet. En una página, te las subo en MP3 los temas. Los bajas y le pones algo. Y me llamaba. Y me decía, venía. Ya. Ya nos hemos quedado. Hemos hecho. Ese trabajo. Cada mes le subía pistas a él. Nos mandaba dinero. Claro. Seguía trabajando. Sí, seguíamos trabajando. Ahí hemos comenzado a trabajar también con una empresa portuguesa de karaoke. Ya. Me dediqué más a eso yo. Después, instrumentación, pistas musicales para caro. Claro, porque es su profesión. Sí. Es su profesión. Músico, como tal. Qué hermoso. Y ahí es tan fuerte, ¿no? Como dicen, hay que tener una profesión y si realmente te gusta la música o te gusta lo que tú quieras, pues ahí está la profesión musical, instrumentista y todo eso para que siempre sea el soporte como tal. ¿Cuándo comenzó a sentir de que el boliviano iba a comenzar otra vez a enamorarse de sus estrellas? Bueno, sí, ha sido algo que no solamente ha pasado con la música tropical, también con la música romántica de entonces. Comenzó a haber una ola de recuerdos que la gente comenzó a curtir, canciones románticas de los 70, 80. Entonces volvieron a aparecer con propuestas así en diferentes medios, no medios musicales también, pero también en términos de CD. Entiendo. Hay compilaciones, comprimos de música del recuerdo, canciones de Camilo Sesto aparecieron de nuevo, de Nino Bravo, y la gente volvió a enamorarse de esas canciones en primer lugar. Luego apareció también la ola de querer traer la música del recuerdo de los 90. Había ideas de querer hacer una y otra cosa. Bueno, todo esto también surgió a raíz también de la despedida de David Castro. De David Castro, ¿no? Que quiso despedirse de la música. Entonces nos convocó a todos y quiso hacerlo. La pensó muy bien. Quiso hacerlo muy bien con los artistas de la época. Muy buena. Sí. Muy buena producción. Nos trajo nosotros de Cochabamba también para que estemos presentes en su despedida. Y resultó muy bonito. A raíz de la propaganda de todo eso, las radios comenzaron a tocar de nuevo nuestras canciones antiguas. Y la gente comenzó a curtir de nuevo la cumbia. Claro. Que nos produjeron ya retro cumbia, música romántica, música de los 90, noventeros. Entonces eso ha avivado de nuevo el fuego de la música. Y ustedes hoy están creo siendo más valorados que incluso en esa época porque hoy se los considera como los emblemas, ¿no? Es lo más bonito de esta época, sí. Porque después de David, también de Santa Cruz, hubo Raúl Aponte del grupo Millennium que se le ocurrió hacer la brillante idea de hacer el tributo a la cumbia boliviana. Que es lindo, lindo, lindo proyecto. Le mando un gran abrazo. Lo disfruto mucho. Raúlito, sí, ha invertido bastante dinero en esto. Solo que a él le hubiera costado mucho más llevarnos a nuestro estudio de grabación a hacer la grabación porque también, imagínate, viajar, todo eso. Entonces nos propuso que nosotros le mandemos las voces grabadas. Me dijo, perdóname, me puedes mandar, estamos haciendo este tono, un poquito, un tonito más abajo. Sí, no hay problema. ¿Qué tal? Y después, me grabaron la voz, luego van a ir contratados a cantar allá. Santa Cruz, ya, hemos adaptado, muy bien. Pensamos que era una cosa así, superficial, algo, digamos, cotidiano. Acá lo que iba a hacer era un baile y el asunto iba a terminar ahí. Pero nosotros no sabíamos que él le estaba grabando el show. Y fue, sí. Ha grabado con cámaras, todo eso, y lo ha sacado en video, en YouTube. Entonces, el tributo a la comida también nos ha puesto de moda de nuevo. Otra vez. De nuevo. Entonces, ahí se le ocurrió ese tributo a la comida dos, tres, y nos ha ido juntando a medida que los artistas que podían asistir a los compromisos, así. Qué hermoso, qué hermoso. Ha sido una idea muy bonita. Nos ha vuelto a juntar a hermanos de arte de aquellas épocas. A mí me ha sido un gusto volverlo a ver a Jorge, como por ejemplo. Por ejemplo, hermanarme más con él, que llegue a ser mi compadre, como por ejemplo. Compartí con David, que es un gran amigo también, Willy, su hermano, Miguel. Muchos otros amigos y colegas de esa época. Entonces, nos hemos reencontrado de la mano de todos estos dos eventos, los cuales hemos vuelto a sonar y hemos vuelto a estar presentes en un escenario, junto a jóvenes también que están haciendo música actualmente. Claro, claro. Y que es cierto, siempre se acercan con respeto, con cariño. ¿Cómo está? Maestro, mucho gusto. Muchachos, ¿no? Para cerrar este bloque, quiero hacerle la pregunta tal vez más incómoda que le voy a hacer. Porque después vamos a cantar y todo. ¿Había rencillas entre todos los tops de cumbia en ese tiempo? O sea, ¿había como que, no, yo no toco con él? ¿Es esto? ¿Yo estoy en este estatus? ¿Había eso? ¿O realmente había una confraternización muy bonita? O sea, yo pienso que los artistas... Porque eran jóvenes en ese entonces, y los jóvenes... Somos muy impetuosos. Son de todo, ¿no? Hoy ya no, hoy todos ya son felices y realmente lo ven, y si podían hacer un equipo de fútbol toditos, pues le meten y hacen y todo. Pero en esa época no era así, la juventud, Divino Tesoro, tiene sus cosas raras, ¿no? Sí, pero aunque no creas, si eres un equipo de fútbol de nosotros, hasta el día de hoy todos dirían, el último al arco dirían. O sea, hasta el día de hoy siempre dicen que hay el top. Ah, ya, bien. Qué bien que lo digan. Sí, pero de todo modo decir, lo que he visto desde aquella época y el día de ahora, en ese aspecto no lo he visto tanto como competencia, ni querer ser uno mejor que el otro. Cada uno se daba su lugar. Era en ese tiempo. Claro, desde aquella época hasta el día de hoy. David y Rayón, mi grupo tiene que viajar en vuelo, poditos, o esto, o lo otro, o hotel de cuatro estrellas, tres, cinco estrellas. En fin, cada quien pedía lo que sea, pero cada quien jalaba por sí mismo y no había la comparación. Como decís, mira, yo soy más que él y así que a mí me pagas más. Ah, ya no había eso. Cada quien se ponía su precio y bueno, decía, bueno, así, ya. Qué bonito, bueno, había para todos, de eso se trata, ¿no? Porque al final la lucha tenía que ser de todos contra la música internacional que terminó siendo pues la que tendríamos que todos los días luchar para que el contenido boliviano sea el que veamos, ¿no? Claro, sí, lo importante es que cada quien, por lo menos, no era cada quien para sí y Dios para todos. Cada quien, todos empujábamos a un solo sentido y finalmente todos éramos para todos. Claro, todos empujaban un coche que se llamaba la música boliviana. Y al final es lo que tenemos que defender. Nos vamos a una pausa, señores. Y al volver a la pausa ya tenemos la música. Porque hoy sí está con nosotros José Luis Córdoba. Vamos a bailar, que no tiene ni idea. Pausa y volvemos. Estamos viviendo tiempos complicados y no solo por la pandemia, sino por cualquier enfermedad que pueda asomarse. Necesitamos que nuestro sistema inmune esté al 100% y la alimentación es fundamental. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida, quieres bajar de peso, incrementar masa muscular o quieres simplemente darle un giro de 180 grados a tu vida y a tu rutina diaria, hazlo junto a Sin Culpa. Ellos te ofrecen planes personalizados con 5 comidas al día, de lunes a viernes. Búscalos en redes sociales porque ahora están ofreciendo planes personalizados para el sistema inmunológico. Ya sabes, comer delicioso es posible y sin culpa. Continuamos con el Stalker. En el disco de Entre Amigos de José Luis Córdoba también encontramos la canción Me gusta junto a mí o Silvia. Me gusta tus besos, me gustan las noches que paso junto a ti. Me gusta que me hagas feliz, me gusta que me quieras a mí. Ven mi amor con Limbert Gutiérrez. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir, ni más llorar. Nadie me verá llorar junto a Rubén Luna de Veneno. Nadie me verá llorar. Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Y La Palomita con Wally Ceballos. Hay más por conocer de José Luis Córdoba en el Cude Show. Esto fue el Stalker. Se te va la voz y no puedes hablar. Sientes la garganta irritada, adolorida. Las soluciones. Angidol, la pastilla desinflamante con un delicioso sabor a fresa que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e inflamaciones en la boca y en la garganta. Angidol, fácil y práctico de llevar. Desinflama, calma el dolor y desinfecta. Angidol es un producto de Drogería Inti porque con salud todo es posible. Continuamos con el Cude Show, señores. A ver, la verdad a mí me encanta lo que hace producción. Pero la verdad a veces son bastante abusivos. Pero yo soy feliz porque realmente tenemos muchísimos temas con nuestro querido José Luis Córdoba. Así que pónganse en casita, siéntense. Si están en cama, estén donde estén en el almuerzo, estén donde estén en este momento escuchando y viendo el programa, pues van a disfrutar de una música extraordinaria. Y es por eso que le explico la hermana autica a mi querido José Luis. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a sacar un papelito. Vamos a leer el nombre del tema y me va a contar un poquito de una anécdota, cómo lo grabó, qué es lo que se acuerda, qué es lo más raro que le ha pasado con el tema. Lo que se le venga en mente en ese momento, me cuenta y lo cantamos un poquito. El tema que quiera lo podemos hacer casi completo. Hay unos tres o cuatro de rigor que los tiene que hacer completos, pero esa es la hermana autica, ¿le parece? Salí, vale, sí. Buenísimo. Ha estado grabando en este tiempo con sus hijos, ¿no? Sí, estamos precisamente produciendo los 30 años con los dúos. Iniciativa de Carlita y de mi hijo mayor. Yo estaba un poquito bajoneado con el fallecimiento de mi papi. Muy triste realmente. Pero ellos han... Se les ha ocurrido esa iniciativa para tal vez un poquito que sacarme de la tristeza y mantenerme ocupado, ¿no? Claro, pero... Porque tiene que ser toda la regla musical, yo, todo eso. Ha sido una cosa muy bonita. Qué lindo. Bueno, su papi que lo ha incursionado en la música, ¿no? Y como lo que estábamos hablando. Y Carlita dice que sea de dúos. Que podemos haber sacado un disco, digamos, temas renovados, ¿no? Con la nueva interpretación. Pero, oye, ¿por qué no sacamos con dúos también? Y ha salido algo lindo, ¿no? Muy bien. Sí, estaba algo lindo. Ella se encargó de hablar a todos los colegios y todos los colegios se aceptaron. Qué lindo. De primera. Claro, tiene que ser así. Y, bueno, pueden disfrutarlo. Ahí, busquenlo. José Luis Córdoba y ella está en YouTube y en las redes. Entre amigos. Entre amigos. Exacto. Me encanta y lo vamos a escuchar. ¿Qué tal los hijos? ¿Qué tal el futuro? ¿Qué tal los genes? Bueno, hay bastante para poder explotar de mis hijos. Ellos tienen ganas de hacer música. Lo más curioso es que les gustan los instrumentos también. También. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Al mayor le gusta tocar guitarra. El hijo del medio, a los teclados, vaya, la instrumentación. Y a mi hijo más pequeño le gusta cantar y que está aprendiendo a tocar trompeta. Ah, bueno, entonces. Le gustan muchos instrumentos y violín. Me sorprendí bastante, ¿no? Porque yo pensé que iba a querer hacer con lo mismo que yo. Pero no, yo quiero trompeta. Y ya está aprendiendo a tocar trompeta. Luego sale y dice, quiero violín. Y la mamá apoya eso, ¿no? Sí, apoya, claro, la música, ¿no? Qué hermoso. Vamos con los temas. ¿Le parece notas de amor? Es una canción que mis papás grabaron. ¿Sus papás? Ellos han grabado con los genios, sí. Es una composición de mi papi. ¿Cómo es? Esta noche yo quiero cantar, esta noche yo quiero cantar mis mejores canciones de amor. Para ti, para ti, porque te quiero con toda mi pasión. ¡Qué lindo! Mi papi con los genios. ¿Sí? De su papá, notas de amor, qué lindo. Sí, grabó él con los genios. ¿Con los genios? Sí. A ver, vamos con este. Su papi ha marcado mucho, ¿no? En su vida. Bastante, mucha composición también. Sí, no, voy a tener muchas, muchas cosas, ¿no? Hermoso, ha llegado a todo lado. Este tema, por ejemplo, con lo que me tocó medio taquirari, ¿no? Taquirari. Sí, qué hermoso. Ah, bueno, mirás, nadie me verá llorar. Una canción muy bonita, realmente. Iniciativa de Carlita, sí, que grabó este tema hace, ¿cuánto? Hemos grabado en 2012, ¿no? Más o menos en 2012 hemos grabado esta canción. Hicimos el videoclip en la playa de Gorujá, en Sao Paulo. Ah, bueno. Ahí pueden ver en YouTube también, ahí está el tema. Ahí está el tema. Luego hemos sacado ya la nueva versión de los duos junto a Rubén Luna el tema. Pero este también fue un hit. Ah, sí. Ha pegado mucho este tema. Algo como era... Ni tú, que puse la razón de mi vida. Ni tú, nadie me verá llorar. Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar. Nadie me verá llorar. ¡Qué lindo! Hermoso. A ver, este tema, yo cuando lo estaba escuchando y estaba viendo los temas, este tema sí existe. Ya no estoy enfermo de amor, ¿no? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito del tema. Sí, iniciativa de mi papi te cuento, porque el primer disco, en el disco Sariva, que tuvimos, tuvo bastante éxito el tema. Me dice, el tema tiene una relevancia muy importante en tu nuevo disco. Enfermo de amor, claro. Y habría que mantenerla a través de una composición. Claro. Que hable de lo mismo. ¿Qué tal una respuesta? Respuesta no sería continuación, me dice él. Que estabas enfermo de amor, pero ahora ya no. Algo por ahí. Y dije, bueno papi, a ver, lo haremos. Y lo hicimos. Él comenzó con el teclado, con la letra. Y salió una melodía muy bonita, que realmente sonó en nuestro segundo disco, junto al segundo disco, que titula O Cuánto Te Amo, en el tema de Sabú, que hemos sacado, que es la nueva versión. Entonces, el otro lado del disco está. Y ya no estoy enfermo de amor, iniciativa de mi papi. ¡Qué hermoso! Pero por quererte tanto, estuve muy enfermo, y todo por causa de tu amor. Cuando tú te fuiste, yo quedé muy triste, nada ya valía para mí. No te culpo a ti, culpable tal vez soy yo. Más esa cruel pesadilla, al fin deja de existir. Pero ya no estoy enfermo de amor. Todo aquello en el olvido quedó. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La verdad que el ritmo de esa época y todo ha marcado tendencia. Yo la verdad lo escuché de muy chico, y realmente se siente en el corazón este tipo de temas, que eran los que sonaban en todo lado, y la radio realmente hizo lo mismo, ¿no? Alma, corazón y vida. Ah, de mis papitos era. Está bien. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré, esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Ah, bueno, sus papás estaban cantando en esa época. Alma para conquistarte, ¿no? Increíble. ¿Estos temas se acuerdan del chiquito que seguramente se siente? Desde que ni hablaba siquiera, ellos siempre daban duro y duro el ensayo. Se queda la segunda voz y la tercera voz te puedo hacer con ellos. ¿Con ellos? Sí, canté segunda, canté tercera con mis papás. ¿Y qué tal la experiencia? Ha sido bien bonita cantar a mi mami, compartir con ellos. Ha sido un momento más familiar para mí. Y para mí ha sido lindo compartir el caño que tienen hacia ellos conmigo más. Claro. A menos en Cochabamba, mis papás son vitalicios en Cochabamba. Qué hermoso. Eran bien recibidos allá, siempre los llamaban. Para el Día de la Madre eran, siempre tenían que estar ellos en Día de la Madre en Cochabamba. Ahora, qué lindo que me cuenta de que nunca hubo la presión de los padres de ser otra cosa que no sea músico. Y eso es estar en familia de músicos. Exacto. Lo veían realmente como una profesión. Algo que parece difícil contarlo en esa época también. Hoy todavía sigue siendo medio complicado. Pero fue lindo desde el inicio el apoyo para que sea músico. Hace bien importante el apoyo de ellos. Claro que retóricamente ha habido momentos que me han reprendido. Una vez me encontré acá en La Paz en un restaurante con un profesor de matemáticas del Colegio Bancario. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Y dice, ¿qué has estudiado? Música. ¿Qué? Me dijo. ¿Cómo vas a estudiar música si eras bueno para matemáticas? Podrías haber sido arquitecto, podrías haber sido ingeniero. Y como que en colegio siempre salía eximido. Ya, entonces le iba a mandar. Buenas notas en matemáticas, física y química. Y el profesor me lo reprochó. Tú debiste ser ingeniero, arquitecto. ¿Cómo música, men? Yo no sabía qué decirle. Bueno, no sé cuántos de que hacen cumbia podrán decir que han sido buenos en colegio. La verdad, no lo sé. Mi compañero no me va a dejar mentir en los exámenes siempre de matemáticas. Quería que me sienta cerca de ellos para que les ayude. Me encanta. Espita, 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 aquí Córdoba, de atrás con el lápiz. Córdoba ya pues. Siempre. Córdoba ya pues. En el colegio, en el bancario, a mí mis compañeros de la promo 82, de La Patota. Igual un saludo, un besote. Ah, qué lindo. La Patota. No, pero es verdad, es verdad. A ver, de los que hemos entrevistado, nos dijeron que todos en el colegio, o sea, ya tocaban música, eran de los que se chachaban y todo. ¿A qué había sido José Luis Córdoba? Bueno, el corcho. Era, no, demasiado. Aparte, siempre estaba presente en las obras cívicas, pero siempre igual. Los profesores destacaban mucho mi aprovechamiento en colegio. Ah, mirá vos, qué lindo. Qué linda anécdota. Mis compañeros no van a dejar mentir ellos. Madre de los cabellos de plata. Esa canción es bien icónica, no realmente para mí, sino para mis papis. Sí. Ese era el tema que siempre les pedían, el Día de la Madre, ¿no es cierto? Y la gente lloraba escucharle cantar. A ver, a ver, te canto pensando que tú estás muy lejos. Hay madre del alma muy lejos de aquí. Los vientos se llevan, giro desde el alma. Es tú y mis canciones, canto para ti. Madre, de los cabellos de plata. Qué estante, cómo es sublime, tanto me hiciste soñar. Madre, por la que siempre he sufrido, no quisiera verte triste, ni ver tus ojos llorar. Ah, qué hermoso, ¿no? Realmente para sentirlo en el corazón. Mi mamita también, para ella que está de cabellos de plata también, mi madre linda. Alcira de Cordal, te quiero mucho, mamita. Qué lindo, un abrazo. Genios, inspirados totalmente. Claro, esa es la inspiración. Acordá. O dice, oh, cuánto te amo. Oh, cuánto te amo. Por tu manera de reír. Oh, cuánto te amo. Que mi sangre lleve junto a ti. Tu piel me desvela. Tu voz me encadena. No hay fuera tuyo, no, nada por lo que quiera vivir. Qué hermoso. Qué hermoso. A ver, esta, yo la voy a leer bien, es Sufriendo Estoy, pero yo estoy seguro que no puede cantar Sufriendo Estoy. Sufriendo Estoy, la verdad, pero Sufriendo Estoy, creo que sí, esa sí la puede cantar. Es de mis papis. Es de mis papis. Es de mis papis. Sí, esa sí la puede cantar. Sí. Es de mis papis. Sí. Es de mis papis. Sí. Sí. Es de mis papis. Tú, Dios, encanto, me hice soñar. Algo por ahí más. Sí, me encanta, me encanta cómo, obviamente, y aquí es, ¿no? Su esposa, fan, se conoce la letra por completo, ¿no? Y hay una memoria. Y me encanta, ¿no? Cómo era amor, cómo era. Cómo el grande, porque es obvio, muchos temas, tocando. No, no, no te acuerdas, pasa, ¿no? Y luego se enojan cuando uno no lo sabe. Ya me dijo, vas a ver a la salida, ya me. Ahí está, en la música. Pero ahorita ya me he dicho, vas a ver a la salida, me he dicho. Por el solo tú. El rosario de mi madre, también otro tema incónico, ¿no? Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por lo demás, que te empeñece en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desechas ya, y más de la ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que pedí, lo tuyo no merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Nada ganas con discutir, ni con llorar, nada ganas con fingir que te vas. Nada ganas dándome celos, ni alzando el grito al cielo, sería mejor hablar. Nada pierdo con robarte un beso, nada pierdo al intentar arreglar lo nuestro. Nada pierdo al perdonar, un mal paso, un mal deseo, ¿quién se acuerda ya de todo eso? Acompáñame en el amor, acompáñame en el dolor, acompáñame, acompáñame en la locura, solo es tú y yo. Esa canción es muy bonita. Por ese tipo de dedicaciones y todo, a los que no cantamos y no hacemos nada, nos hacen quedar tan mal, ¿no? O sea, esas cosas no se hacen, no se hacen. Yo estoy cantando muy mal, te viene de contrarro. No, está muy hermoso. Enamorado. Enamorado, es de Ángel Aníbal Rosado, ¿no es el tema? Sí, una caperita si quiere. Enamorado, enamorado, enamorado de tu amor, niña, niña de mi vida, niña consentida, dame tu calor. Ay, qué tema. Ángel Aníbal Rosado, ¿qué ha compuesto Cariñito, justamente? Claro, es como por el tono, ¿no? Tiene su estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Enamorado de tu amor, ilusionado estoy de ti. Enamorado de tu amor, enamorado. Sí. Se crea que va en cumbia, ¿no? Pura cumbia. Cuando estaba de moda la cumbia chicha, ese estilo chicha. Este estilo, ¿no? Sí. Este tema es uno de los referentes, perdóname. Ahora que te vas, vengo a decirte, que ya no puedo más, estoy muy triste. Perdóname, mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, sin duda un tonto fui, lo sé. Perdóname, ahora que te vas, siento morirme, espero un poco más, si te es posible. Volvamos a empezar una vez más, y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad. Perdóname, abrázame, te quiero amor, regresa, por favor, vuelve otra vez. No puedo estar sin ti, no mi amor, no, no. Perdóname, abrázame, abrázame. Este tema también ha marcado, ¿no? Ha sido uno de los temas que su voz le ha puesto un sello para todos nosotros que hemos escuchado su música. Ha sido realmente bien importante en todo lo que hemos grabado. esta canción ha arrastrado bastante personas enamoradas, personas arrepentidas por el contenido de la canción la hemos compuesto en balada aunque pienso que quise que sea en balada la canción pero el técnico de Santa Fe Kennedy me dice, el tema sacas en cumbia no pierde mucho, una cumbia romántica así como las que sueles grabar ¿te parece? sí, hazlo en cumbia va a sonar más todavía el tema es bonito en balada, pero en cumbia va a sonar mucho más, ya bueno, sí cambié la regla musical la regla musical estaba en mis manos, entonces dije, vamos a volver cumbia, que hermoso me gusta es otra composición también que hemos grabado cuando vivíamos en Brasil, tenía que ser estilo rock, una balada rock tenía que ser pero la hemos vuelto cumbia a ver me gusta que me hagas feliz me gusta que me quieras a mí me gustan tus besos me gustan los besos que paso junto a ti me gusta que me hagas feliz me gusta que me quieras a mí me gustan tus besos me gustan las noches que paso junto a ti cada vez que veo tus ojos veo el amor en ti veo la dicha eterna y sé que es para mí tienes algo que nunca nadie ha podido darme jamás eres lo más hermoso que he tenido junto a mí me gusta que me hagas feliz me gusta que me quieras a mí me gustan tus besos me gustan las noches que paso junto a ti deseo hacerte muy feliz deseo quererte a ti juntos una vida juntos para siempre ay mi amor me gustas ay que lindo temón esto lo hicieron en Brasil o sea fue ha sido compuesto en Brasil quería sacarlo en rock el tema en balada rock pero hemos vuelto cumbia y también sonó bonito ¿cómo sonaba en rock? así en balada rock ese estilo claro la cumbia fue diferente con instrucciones de quitar la roja ese estilo esa era la idea más hermosa claro que hermoso a ver jardín de amor sembrado sembrado una rosa en el jardín de mi corazón está creciendo perfumada y fracasiosa esa rosa eres tú mi amor con esta sí con esta no con esta señorita me caso yo con esta sí con esta no con esta señorita me caso yo y me casé ¿no? y se casó así es ven mi amor esa también es muy bonita es de los un grupo peruano que se llamaba la nueva crema decían la nueva crema decían como es aquí que dolor que dolor siente mi corazón es por ti te quiero yo te quiero yo te quiero regresa y ve mi vida regresa y ve mi amor no me hagas más no me hagas más sufrir ni más llorar no me hagas más sufrir ni más llorar eso los corazones no son igual este tema cuéntame un poquito los corazones no son igual esta canción es muy ¿cómo te podría explicar? ha sido compuesta por el mejor grupo de rock de Brasil es la versión en español que he sacado junto al grupo celeste acá que llegó de la Argentina hemos grabado acá en Discolandia el grupo que siempre me acompañaba acá de que iba a hacer shows en Buenos Aires el grupo celeste que me llevaba que iba a solista no podía presentarme con pistas en Argentina porque todo tiene que ser en vivo grupo en vivo entonces el que me llevó es Jorge Luis Zelaya me dijo voy a agarrar un grupo para que te acompañe acá le dio todo mi repertorio el grupo sacó y hicimos fuimos a hacer shows por todo en Buenos Aires el interior también el norte de Argentina con ellos el grupo celeste entonces de ahí fue la idea de que el grupo celeste venga a grabar conmigo acá en Bolivia para podernos promocionar ya así con ellos mismos de la mano del grupo celeste de la mano de mi voz sacar temas nuevos entonces hemos grabado cumbias bonitas también una canción que se llama Vuelves a mí y ahí esta canción les hice escuchar a ellos esta canción es muy bonita una balada rock por cierto de grupo ropa nova ¿por qué no la grabamos esta? y les hice escuchar a los rauchos y les gustó bastante esa la grabaremos grabaremos mucho en portugués de la versión original cantada por Paulinho de Rupa Nova que la semana pasada falleció con COVID te cuento ah que pena o sea mira las mejores voces de Brasil de rock y dándole un poquito como un homenaje los corazones no son igual a ver como un homenaje aquí diga que un día voy a voltar para que yo pase mi vida entera y estoy esperando que lindo bien linda la letra dice deja tristeza nada más porque los corazones no son iguales dime que un día volverás para que yo pase mi vida entera engañándome dime que un día volverás para que yo pase mi vida entera esperándote que hermoso esa es la letra es romántico en la vida también es romántico es recontra romántico si si porque a veces pasa que no si es romántico es escribir poemas es de esta época de vida al menos me va a estar bien si me va a estar bien tengo mucho por qué vivir y por mucho por qué escribir y ya ando muy inspirado gitana a ver aquí es gitana tú que sabes de la suerte quiero que él me diga cierto si no volverás jamás toma mi mano temblorosa y me presurosa mi destino fatal pero gitanita tú que sabes quiero que me digas suave la verdad si es un puñal olvida te lo digo caballero este amor fue pasajero y ya nunca volverá pero aquí en tu destino otro amor en tu camino muy pronto encontrarás mis papis grabaron que hermoso y va a sacar en algún momento algunos boleros baladas bales se va a animar a sacarlo claro que sí estamos en proyecto también de hacer eso en homenaje a mi papito totalmente claro hay que hacerlo porque realmente son temas que salen del corazón y se lo nota hay mucho amor ahí y claro que tengo que venir acá a La Paz a dar una escruñadita a las cintas que mi papá dejó grabado en el estudio quiero extraer el requinto de él y volver a hacer un arreo musical en honor a él todas estas canciones les recuerdo que haya grabado tiene grabadas eso es lo lindo está grabado hay cintas así inéditas inéditas que hermoso con el requinto de él y vamos a utilizar vamos a hacer todo eso con él todo ese trabajo en homenaje a mi señor padre como Víctor Cordoba que hermoso que hermoso el tiempo el tiempo te lo dirá te dirá quien tuvo razón si serás tú potable seré yo el que dio su vida por nuestro querer ¿por qué me tratas así? si sabes cuánto te quiero pero este cariño nunca, nunca muere y el tiempo ni nadie matarlo podrá pero este cariño nunca, nunca muere y el tiempo ni nadie matarlo podrá hermoso nos estoy disfrutando mucho porque es un sentimiento muy fuerte es música que escuchaba muchísimo en mi niñez composición de mi papi esa que hermoso claro justamente para que en un disco justo en el disco donde está perdóname el disco de perdóname titula pensando en un rostro y en ese disco está este tema mi papi me dijo una composición tengo para tu disco escuché está lindo papi va ese tema que hermoso él hizo el musical que hermoso su papá era un genio él hacía así lo musical hacía todo el musical del tema y lo hemos sacado luego después de mi versión en cumbia él sacó también con los genios el tiempo hicimos de caporal sacado con los genios mira vos que lindo a ver vamos con Linda Linda estaba sola en la playa cuando me siente a tu lado junto a la arena junto al mar y junto al mar Linda era un sueño tan hermoso pero lo vuelvo al despertarme me inundo la soledad Linda me tienes loco 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 de amor tu piel morena y tus labios sol de toda mi vida Linda me tienes loco 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 de amor entre tus brazos soy un ganador quiero ser yo el sueño de tu vida que lindo por Dios no bebas tanto frivolidad se llama creo si frivolidad debe tener otro nombre no creo que alguien le ha puesto no bebas tanto producción no bebas no bebas más amigo mío te lo pido deja esa copa y olvida pronto esa mujer que todo bueno dice tú ellos no se doy yo en mi juventud también me enamoré fue así como sentí el golpe de traición que lindo que temas toca José Luis Córdoba cuando va a guitarrear cuando está en familia ¿cuáles son? los falsos de mi papá siempre definen los falsos de ellos siempre alma, corazón y vida ¿no amor? ¿qué más definen? música de la yersa también canciones de Juan Gabriel como por ejemplo a ver ¿alguna de esas podemos darle de guitarreada? tú estás siempre en mi mente cómo hiciste tú para olvidarme ayúdame a olvidar en mi mente siempre estás siempre tú 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 siempre en mi mente ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? no sé no encuentro nada 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 la solución no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido siempre en mi mente qué hermoso por ahí más o menos qué hermoso por Dios ahora este cuando canta con amigos y demás cuando llega este tema a enfermo de amor ¿qué siente? porque como nos contó contó dónde lo ha escuchado cómo fue el tema que estaba buscando y los lindos sabreros que hizo este tema tal vez es el tema que generó un antes y un después a la hora de lo que fue el éxito solista muy difícil hacerlo en ese entonces ¿qué siente? bueno en primer lugar es un sentimiento bien encontrado a través de esta canción que ha tocado muchas épocas de la mano de Dani Kabuchi yo desde que desde que era niño escuché la canción esa versión muy bonita por cierto y la disfrutaba de niño siempre apreciado de la música qué hermosa esa canción cuando la escogí para mi repertorio traté de que la música mantenga la canción su esencia y más que todo la magnífica interpretación de Dani Kabuchi que traté más o menos no de ser un Dani Kabuchi sino de ser una versión del tema una versión mía con mi propia voz que no es fácil claro porque el tema es alto es complicado como nos contó o sea realmente me costó toda una tarde grabar la canción justamente el tono y bueno hasta el día de hoy el mismo tono las mismas pistas mantenemos con la canción y justo esta es la canción que hemos escogido para hacer el dúo con mi compadre casi 30 años sufriendo con ese tono sí pero ahora más que todo un poquito resfriado hay ocasiones que estamos resfriados pero es que a veces la inclemencia del tiempo juega un papel bien importante en estos aspectos que a veces nos da como con un mazo en la cabeza decir no esto no cantas hoy así que chao lo que pasa de artistas que son muy exigentes como usted se colocan al límite muchas veces este fue al inicio de la carrera pero se colocan al límite y es un límite que para todos en todo concierto tiene que llegar a ese límite siempre exacto sí siempre hemos llegado al límite y este tema siempre siempre nos pide en donde estamos para mí más que todo cuando me interpretan cuando en guitarreadas digamos el termo de amor canto se me viene a la mente Dani Kabuchi Dani Kabuchi que es la primera versión que me ha encantado que me ha copado y trato de agarrar esa esencia y cantar a mis amigos de esa manera con la guitarra y ahora más que todo también a través de esa canción también nos hemos enamorado con Carlita ella después que nos casamos ella me dijo que su canción favorita mía era Enfermo de Amor justamente así que no ha sido en vano el esfuerzo de haber grabado todo en la tarde la canción y de interpretarla más que todo cuando estamos en el escenario la canto y ella lo baila con muchísimo gusto ella también lo baila muy feliz entonces ahora hoy Enfermo de Amor así como si todos nosotros poquitos somos los que estamos en este momento disfrutamos Enfermo de Amor es el ayer y el hoy es Carlita para mí esta canción que hermoso estoy enfermo de amor estoy así porque hoy tengo miedo perderte amor 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 estoy enfermo de amor te llevo por donde voy y tuyo es mi pensamiento amor 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 lo demás sabes que amo tenerte que lindo que romántico siempre es romántico así o está siempre es que lindo se viene el after de la entrevista va a seguir con nosotros pero gracias en serio gracias a ti gracias a ti hermano muchas gracias y gracias a la producción gracias por entrarme aquí por poder cantar un poquitito muchas gracias 30 años donde va a estar celebrando esperemos que pase rápido esto de la pandemia para ya tenerlo en vivo para que de a poquito disfrutemos su música obviamente ya en escenarios pero también lo pueden buscar en redes sociales busquen con los temas que está grabando y la verdad un artista extraordinario que nos ha visitado hoy nos vamos al after ¿le parece? claro que sí y pausa chiquita y volvemos estamos orgullosos de tu esfuerzo estamos orgullosos de tu valentía estamos orgullosos de tu solidaridad todos unidos volvamos a comenzar este es un mensaje de la cascada orgullosamente boliviana señores bienvenidos al after de la entrevista porque hoy tenemos un entrevistado de lujo el señor José Luis Córdoba en la entrevista mi querido José Luis nos has ofrecido un tiempo espectacular muchas gracias por venir agradezco también a Carlita que ha sido pues la artífice de todo esto bueno en primer lugar buenas noches a todos un saludo cordial gracias más bien a ustedes por ser más partícipes de este programa tan importante en el cual me han sugerido bastante gente que los ve incluyendo colegas también que han pisado acá este set y han soltado y han expresado todo lo que ellos sienten y hoy pues no podía ser la excepción mi querido José Luis realmente ha sido algo que hemos estado ansiando desde hace muchísimo tiempo su presencia y por favor que no sea la última vez que viene el programa cuando ustedes quieran pues estamos aquí listos listos y prestos mi querido José Luis como le adelantaba tras cámaras le voy a hacer preguntitas de qué prefiere y usted me tiene que responder uno con la verdad y en tres minutos veremos cuántas preguntas me logra responder así que empieza el cronómetro por favor y empezamos esto que dice así qué prefiere no saber nada o saberlo absolutamente todo saber absolutamente todo qué prefiere ser eternamente feliz y que nadie más pueda hacerlo o cederle su dicha y felicidad a una persona de su elección pero sin que usted nunca logre la felicidad yo prefiero que la gente sea feliz no solamente a una solo a muchas porque la gente estamos rodeados de mucha gente linda claro en el caso de que pudiera cederle su felicidad a alguien ¿a quién le cedería? a mis hijos a sus hijos ay sus retornitos ¿qué prefiere perder la capacidad de comunicarse con los demás o que todos puedan oír lo que piensen? bueno pues que todos oigan lo que yo pienso porque a veces es importante expresarse lo que no siente ¿no? porque lo que uno piensa es lo que uno siente siempre siempre ¿qué prefiere vivir en la casa de sus sueños pero en el peor barrio posible peligroso alejado abandonado o en la peor casa del mejor barrio? no importa donde sea la casa la cosa es que la casa no es casa sino hay un hogar ¡ay qué bonito! Dios santo ¿qué prefiere? ser multimillonario para siempre pero nunca encontrar al amor de su vida o vivir por siempre con el amor de su vida pero en las peores condiciones bueno no estoy en las peores condiciones pero ya encontré el amor de mi vida ¡ay no Dios! una obra tan romántica ¿qué prefiere? vivir eternamente y ser inmortal o morir en menos de un año sin ningún tipo de dolor y siendo feliz el tiempo que le queda yo pienso que la segunda opción siempre es bonito dejar algo bueno a la gente que nos quiere que dejar siempre lo bueno de uno cuando uno se va ¿para qué vivir sin poder hacer feliz a nadie? ¿por qué es tan dulce este hombre? ¿qué prefiere? ¿ser catapultado y tener que vivir el resto de su vida en la edad antigua o que ocurra lo mismo pero teniendo que vivir en el futuro dentro de un millar de años? en las épocas es muy complicado yo pienso que mientras tenga uno vida puede tratar de vivir como puede ¿qué prefiere? ¿hacer lo correcto pero que nadie se lo reconozca y todos lo odien o ganar el reconocimiento ajeno haciendo lo contrario? no que ser siempre reconocido por tanto siempre ¿qué prefiere? ¿ganar el gordo de navidad es decir el premio de la lotería o que su peor enemigo pierda todo su dinero? yo no tengo enemigo para nada no tengo enemigos se lleva muy bien con todos con todo el mundo absolutamente y eso queda demostrado en su trabajo bueno en el que nos está presentando justamente el de los 30 años entre amigos a ver la última ¿qué prefiere? ¿olvidar toda su vida hasta ahora y empezar totalmente de cero o no poder nunca introducir ningún cambio en su vida? no está bien la vida que ha llevado y bien y pienso que la vida te da lo que puede darte y lo que está a tu alcance y no se arrepiente de nada para nada de nada un aplauso para el señor José Luis uno de los gigantes ídolos de la cumbia yo sé que esta noche muchas personas en su casita han suspirado han recordado han llorado y usted es artífice de todo eso no me place mucho haber tocado haber unido corazones haber tocado sentimientos eso es lo más importante cuando nosotros tratamos de dialogar musicalmente con la gente y bueno ahí está esta carrera fenomenal de José Luis Córdoba que hoy día la hemos presentado y que lo tenemos acá para que ustedes lo disfruten tienen sus redes sociales ahí en pies de pantalla está con su canal de YouTube está también con su perfil ¿dónde lo podemos buscar? sí tenemos nuestro canal de YouTube y en Facebook a nombre de José Luis Córdoba y también si quieren ver entre amigos el último trabajo que estamos sacando en términos de video a dúo con mis hermanos de arte que todos los que han aceptado estar conmigo perfecto así que ahí están sus redes sociales esto fue el hasta de la entrevista José Luis por favor vuelve cuando quiera muchas gracias a ti gracias a la producción por hacer realidad mi presencia acá en este programa tan prestigioso gracias nos vemos en realidad perdida pausa y retornamos y retornamos Estamos viviendo tiempos complicados y no solo por la pandemia, sino por cualquier enfermedad que pueda asomarse. Necesitamos que nuestro sistema inmune esté al 100% y la alimentación es fundamental. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida, quieres bajar de peso, incrementar masa muscular o quieres simplemente darle un giro de 180 grados a tu vida y a tu rutina diaria, hazlo junto a Sinculpa. Ellos te ofrecen planes personalizados con 5 comidas al día, de lunes a viernes. Búscalos en redes sociales porque ahora están ofreciendo planes personalizados para el sistema inmunológico. Ya sabes, comer delicioso es posible y sin culpa. ¡Señores! ¡Continuamos con más del Cuyashow! ¡Ingresamos al sector realidad perdida! ¡Oye, hace tiempo que no digo eso! ¡Hoy tenemos un creepypasta para ustedes! ¡Bienvenido de vuelta, Lanzita! Hoy te voy a recibir con un creepypasta, es una leyenda urbana titulada La Niñera. Desde Creepypasta se han hecho películas, se han hecho series y de hecho esto, lo que te voy a contar, podría pasar en cualquier lugar del mundo. Debido a que la niñera, el oficio de niñera, pues se da desde Nueva York, ¿no?, hasta nuestro país, ¿no? Y es un oficio bastante común, más que todo para las personas jóvenes que se quieren ganar unos cuantos pesos extras, ¿no? Entonces, se supone que esta historia comienza en Nueva York, ¿no? Ya. Una muchacha, a la que le vamos a llamar Sofía, que tiene más o menos unos 17, 18 años, llega a Nueva York y se va a los suburbios porque ella necesitaba dinero. Ella era la nueva, digamos, del lugar, por lo tanto tenía que generar un ingreso extra. Va al supermercado y en el supermercado ella va a buscar trabajo, tal vez de cajera, tal vez de reponedora, de algo, pero le dicen que en ese momento no había nada para ella. Pero ve uno de esos famosos carteles, ¿no?, que decía, se precisa niñera. Y en la parte baja de la hojita tú podías ver pequeños pedacitos que podías arrancar y llamar. Ella, como necesitaba el dinero, llama inmediatamente y se comunica con la señora de la casa. La señora de la casa le dice que esto es de suma urgencia, que por favor se vaya directamente a la casa para hacer la entrevista respectiva. Hacen la entrevista, los señores que la iban a contratar eran señores de una posición social alta, podríamos decirla. Tenían tres niños, ¿no?, los niños realmente muy bien educados. Y ese día, en la noche, la señora tenía una fiesta de despedida de un compañero de trabajo. Uno de esos compañeros de trabajo que habían dedicado toda su vida a una empresa, por lo tanto, iban a lanzar la casa por la ventana. Y es por eso que necesitaban la niñera. Ella, muy feliz por su suerte, acepta el trabajo y, bueno, empieza a cuidar a los niños. Los papás se van, el papá deja los números de referencia, que siempre es bueno dejar en caso de alguna emergencia, y todos bien arreglados, pues, se van. La niñera, como era adolescente, pues, logró arreglar bastante bien el hecho de cuidar a los niños, ¿no? Les prepara pipocas, compran una pizza. Los trae muy bonito, los cuida bien. Exactamente, se sientan frente al televisor y empiezan a ver películas, ¿no? Llega más o menos el horario de dormir, tipo 10 de la noche, entonces los agarra, bueno, al más pequeño, ¿no? Lo agarra, los sube hasta su cuarto junto a sus hermanos y los acuesta para dormir. Más o menos ellos ya estaban durmiendo a eso de las 10 y media de la noche. Entonces tenía que esperar simplemente a que los papás llegara, cobrar su dinero y adiós, ¿no? Pero las cosas no pasaron tan de esa manera. ¿Por qué? Porque eso de las 10 y media de la noche, ella regresa a la sala y ella estaba muy enganchada de una serie. Y dice, este es mi momento perfecto para ver mis últimos capítulos. Entonces, enciende la tele, sigue comiendo un poco de la pizza que había sobrado, y es ahí cuando empieza todo lo terrible. Ella está muy feliz disfrutando de su serie favorita, y es ahí cuando suena el teléfono. Ella trata de contestar el teléfono lo más rápidamente posible para que el sonido no despierte a ninguno de los niños. Se para, camina unos cuantos pasos, contesta el teléfono y no escucha nada. Dice, qué raro, tal vez una llamada perdida, alguien se equivocó, lo cuelga, vuelve a ver el televisor, estaba viendo ahí la serie, y más o menos a 15 minutos de la primera llamada, vuelve a sonar el teléfono. Va nuevamente, lo agarra y dice, hola, ¿no? Y empieza a escuchar una respiración bastante fuerte de... Y una risa que se escuchaba muy levemente, pero se escuchaba de fondo, una de esas risas malévolas, macabras. Ella dice, ay, no, lo cuelga lo más rápido que puede y vuelve. Ella intenta distraerse de todas las maneras. ¿Por qué? Porque incluso la tele ya no la distraía. Ella ya se estaba asustando. Pero trataba de calmarse, diciendo, no, seguramente es... Una broma. Una broma. Una persona que sabe que los dueños de casa iban a estar lejos, por lo tanto están llamando. Entonces, no, no tengo ningún problema. Como si fuera así, cronometrado, pasan otros 15 minutos y vuelve a recibir otra llamada telefónica. Ella contesta. Los primeros tres segundos fueron de silencio. A partir de ahí empieza a escuchar la respiración nuevamente muy fuerte, la risa macabra y le dice, subí a ver a los niños. Ella cuelga inmediatamente, vuelve al televisor, agarra el monitor, ¿no?, que ella había dejado en el cuarto de los niños, ve la habitación y todo estaba bien, todo estaba normal. Trata de calmarse. Dice, perfecto, no hay ningún problema. A esa altura de la noche, pues esto ya estaba cada vez volviéndose más estresante. Y nuevamente pasan 15 minutos, vuelve a sonar el teléfono. Ella atiende y le dice, ¿sabes qué? A mí no me vas a tomar el pelo. Yo sé que eres un amigo de la familia, que me está tomando una broma. Así que, basta, ¿no? Y el señor, o quien sea que haya estado detrás de la línea, le dice, ¿por qué no subiste a ver a los niños? En ese momento ella vuelve a colgar, vuelve a buscar el monitor y ve. Y todo estaba tranquilo. Pero dice, esto es suficiente. Yo no voy a pasar una noche entera así. Va al teléfono, llama a la policía y le comenta todo lo que estaba sucediendo. En ese momento la policía le dice, perfecto, señorita, miren, no tenemos unidades nosotros disponibles en este momento, porque ha habido un robo, entonces todas las unidades están ahí. Pero cuando esta persona le vuelva a llamar, usted trate de mantener la llamada en línea lo más que pueda para que nosotros podamos rastrear y así ayudarla, ¿no? Ella ya, más tranquila, vuelve y vuelve a ver la televisión, vuelve a tratar de dispersarse en otras maneras, de otras formas y nuevamente llama. Entonces ella ya sabía qué hacer. Contesta el teléfono y nuevamente le dice, no, que subas a ver a los niños. Y ella trataba de mantener la línea, la conversación encendida para que la policía haga su trabajo. En ese momento empieza a escuchar la risa, pero la risa ya no venía del auricular como tal. Ella la escuchaba, pero muy, muy cerca, en el piso de arriba donde estaban los niños. Cuelga inmediatamente el teléfono y vuelve a sonar el teléfono. Ella lo alza y es la policía que le dice, usted cálmese, pero en este momento salga corriendo de la casa, porque hemos rastreado y las llamadas vienen de la línea, de la otra línea que se encuentra instalada en la casa. Ella cuelga y dice, pero y los niños, salga inmediatamente de la casa. En ese momento escucha con más fuerza la risa, escucha los pasos de esta persona bajando las gradas y corre. Corre sin mirar atrás y cuando cierra la puerta, escucha como si alguien se hubiera chocado de golpe en ella, ¿no? Entonces nadie sabe lo que estaba pasando. La policía al verla ahí, entra a la casa a inspeccionar todo lo que estaba sucediendo. Suben al cuarto de los niños y es ahí cuando ven un hacha manchada de sangre. Entonces esperaron lo peor. Vieron que estaba la ventana abierta con las cortinas cayendo a pedacitos y empiezan a escuchar una respiración de miedo muy, muy profundo. Abren las puertas del clóset y ahí estaban los tres niños de la familia aguantando el llanto de todo el miedo que tal vez vivieron en los minutos previos. No pasó nada, adiós, gracias, pero los niños estaban sumamente asustados. La policía revisó toda la casa en su totalidad y no encontraron absolutamente nada más allá del hacha que tenía rastros de sangre. Entonces los muchachos, la niñera, se abrazan, la policía trata de calmarlos. Obviamente los padres ya estaban en camino porque ya les habían avisado todo esto y se encuentran todos en el sofá de la sala principal. Cuando de repente el teléfono vuelve así. Y ahí acaba. ¡No! ¡Oye, no vale! Existe un final que es mucho más sangriento, ¿no? Al momento de encontrar el hacha con la sangre como tal, muchas personas aseguran que esa sangre era de los niños que habían sido degollados uno a uno en cada llamada que ellos habían, bueno, que el asesino habría estado realizando a la niñera mientras ella no se percataba y no subía a ver lo que estaba sucediendo. Pero el creepypasta original termina como te lo conté. Con una llamada. Así con una, con un signo de interrogación. ¡Uh! ¡Qué buen creepypasta, señores! Esta noche espectacular. La niñera. La niñera, que espero que les haya gustado. Vamos a estar relatando más creepypastas en esta temporada y tratando de recrearlas también, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? ¡Ay! ¡Corre! A la primera, corre. A la primera, corre, no. Tal vez a la última. Es ahí. ¡Ah, caray! ¡Corre! ¿Hubieras salvado a los niños? Posiblemente no. Hubiera subido a ver. Es decir, ¿por qué? Pero están en el monitor lo más raro. Veía en el monitor todo normal, pero podías alterar la imagen. O era de noche también, estaba oscuro, ¿no? Entonces, tal vez no podías divisar muy bien. Si ya te dicen tres veces, subí, vos eras así, bueno, ir a ver por las dudas. Pero si subía así, ¡ah, caray! Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. ¿Y tú qué hubieras hecho así? Hubiera corrido. ¡Corrido! A la primera, a la primera el llamado. Hubiera llamado a los papás, señores, vuélvanos a su casa urgente. Adiós. Se los dejo a sus bobos. Me voy de aquí. Oye, qué tremendo. Creamy Pasta, señores, para ustedes en Realidad Pérdida. Te vamos a pedir una pequeña pausa, ¿sí? Claro que sí. Y luego retornamos con mal. ¡Gracias! 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 Se te va la voz si no puedes hablar. Angidol, angidol te devuelve la voz Angidol, el desinflama con rico sabor Angidol, analgésico que quita el dolor Alive a tu garganta Angidol, angidol te devuelve la voz Angidol Angidol es un producto de droguería Ainti Si los síntomas persisten consulte a su médico Este es un mensaje del Ministerio de Salud Llegó el momento de continuar Llegó el momento de demostrar Que somos orgullosamente bolivianos Un paso adelante tenemos que dar Estamos orgullosos de tu esfuerzo Estamos orgullosos de tu valentía Estamos orgullosos de tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Unidos volvamos a empezar La cascada orgullosamente boliviana Muy tiempo para más señores Que buenas canciones Que buenos recuerdos de la cumbia nacional Realmente hemos tenido a todos los gigantes de la cumbia No Nos falta alguien Falta ¿Quién? Falta Falta uno De hecho bueno Faltan algunos Hemos tenido a Jorge Eduardo David Castro Gastón Sosa Mónica Hergueta Alimber Gutiérrez Ahora tenemos a José Luis Córdoba Nos falta que venga mi Osiris Nos falta que venga el gran Javier Monque Y con ellos vamos a cerrar todo esto Vino también Rubén Luna Si vino Rubén Luna también Código Fer también Código Fer Oye Vieron varios Por eso Por eso esto es el Q de show Por favor Exactamente señores Y si dicen Todos están todas esas entrevistas En el canal de YouTube Bolivia Joven Todo el material Todas las entrevistas Las tenemos ahí Y muy prontito también las van a ver en TikTok Exacto Y si ustedes quieren recomendarnos alguna entrevista Mandarnos algún material Decirnos todo lo que quieran Ya saben En los comentarios En todas nuestras plataformas Ahí Suscríbanse Comenten Compartan Reaccionen Las plataformas son de ustedes Exactamente señores No hay tiempo para más Se vienen las Q de críticas Si te gustó este programa Recomiéndalo Si no También Porque esto es el Q de show Esperamos a todos Se vienen las Q de críticas Chao Buenas vibras Bienvenidos A las Q de críticas Mi nombre es Fabio Espejo Y esta semana Estuvo con nosotros José Luis Córdoba La leyenda De la cumbia boliviana Y ahora La galería de fotos Exclusiva Del Q de show Después del inicio Del Q de show Descubrimos que Silvia Es una gran fanática De José Luis Córdoba Y estas imágenes Se filtraron Amor Tenerte Es como cascada No es Tenerte Uy es complicado Oh Cuanto te amo Este tema a mi me encanta Es muy bueno Al grabar la voz en off En el stalker Decir la palabra Videoclips Y espectaculares Fue una verdadera tragedia Su más reciente trabajo Entre amigos Nos ha regalado videoclips Su más reciente trabajo Entre amigos Nos ha regalado videoclips Espe Su más reciente trabajo Entre amigos Nos ha regalado videoclips No puede ser videoclips Su más reciente tra Su más reciente trabajo Entre amigos Nos ha regalado videoclips Videoclips En el after de la entrevista Algo pasó Porque Max Rodríguez Se confundió Y le dijo Gio A Silvia Yo tenía muchas ganas De que gane Una persona Con la voz Melodiosa Pero también compositor Que alegría Mi querido Max Gracias Gio Gracias Gio Gracias Gio Gracias Gio Para mi Como te digo Felicidad Felicidad absoluta Ah y por qué Siempre dicen Gio Porque me dicen Gio Ah Ya perdón No Gracias Gio Y para la próxima semana Complacemos El pedido del público Las oportunas intervenciones De Freddy A los artistas Del Cude Show Dices que es amor Sé que ya no Un aplauso por favor Pueden seguirnos En Instagram Estamos como Cude Barra Baja Show Y en Tik Tok Actualizamos cada día Cude Show TV Mi nombre es Fabio Espejo Buenas vidas Dices que es ¡Gracias!